Antes que se me olvide, luego se me pasa. A ver chicos, veamos cómo estamos con el syllabus el día de hoy. Hoy tenemos día número 13. El día de ayer estuvimos viendo tres temas de HTML y CSS y uno de JavaScript. Y entonces pues vamos a empezar con ese segundo. Listo. Quiero entonces que primero alguien me diga. A ver, a quién elegimos, a quién elegimos. Tim Marín de Opinion. Alan ya está. No, no presenté ayer y todavía no lo tengo terminado, pero les presento lo que tengo. Espérame, espérame, pero antes que presentes, todavía no iba a pedirles que presenten la tarea. Ah, no, no, por eso era para la tarea, digo. No te preocupes. Ahorita vamos a presentar la tarea, pero primero quiero preguntarte, ¿qué entendiste ayer que es un frontend developer? Deja, desactivo la cámara. Vale, vale. Es que nomás en la otra puedo presentar. Ya, un frontend developer, te dijiste, ¿verdad? Correcto. Haciendo una analogía, porque todavía no estoy ocupado en el lenguaje de acá, el frontend developer es el que diseña o el que organiza o el que está en contacto directo con el cliente. A lo mejor yo tengo un negocio de venta de chiles, y son los mejores chiles de Tamaulipas y de México. Entonces, contrataría un back developer para que me diseñara todo lo que es la información, el código y todo esto de mis páginas y mis productos. Pero a la hora de que Gerardo, Carlos y mis compañeros se metan a la página chiles de maulipas.com, lo que van a ver ellos, el diseño, los colores, la interacción con el usuario, todo eso lo va a diseñar un front developer, que es precisamente la parte interactiva visual con el consumidor. Hasta ahí más o menos lo entendimos, si estoy viendo o voy por otro lado. Muy bien. Va bien, va bien por ese lado. A ver, ¿qué más? Gerardo, entre las funciones que tiene un frontend developer, ahorita te he visto tiempo, Manasés, no te preocupes. Gerardo, entre las funciones que tiene un frontend developer, ¿puedes describirme algunas de ellas? Así como puntuales. Bueno, pues yo se encarga de la interfaz, desde el código, pues que se vea bonita. Se encarga de la interacción que va a tener el cliente con la propia página. ¿Qué más? Está muy de cerca, yo creo que con la gente de marketing y de diseño gráfico. Son sus amigos. Son sus amigos, porque él es el que hace el código de lo que ellos planean, pues. Y ya creo que no me acuerdo. Ale, Manasés, ¿qué nos querías comentar? Sí, este, lo que comprendí es que, o me llamó la atención de que como, pues el frontend developer está en contacto con el cliente, pero también que está mucho en contacto con las personas de diseño, como que esa presentación de lo que va a llevar la página, ¿verdad? O sea, sí, el dibujo, ¿verdad, previo? Y este, porque, pues como que tiene un propósito la página, tiene un propósito, dependiendo del contenido que vayan a presentar, tiene el propósito, y todo parte de ahí, como que una idea. Y, pues, todo lo demás es la parte técnica, ¿no? Lo que ya presenta o desarrolla el frontend developer. Pero todo parte de una idea y del propósito que tiene la página. Y en primera instancia, pues, la idea, ¿no? Del cliente, que es lo que quiere, si es un producto. Pero el frontend developer está más enfocado en esa parte, en la parte visual, ¿no? En la parte de lo que estamos mirando en la página. Es lo que entendí. Muy bien, muy bien. Gracias, Manasés. A ver, ¿a quién más? Carlos, pregunta para ti, Carlos. ¿Qué cosas debe saber entonces un frontend developer, según lo que leímos ayer? Algunas cositas. Muchas cosas. Este, pues, como mencionaban, debe de saber, tiene que tener conocimientos de algunas herramientas, como es básicos, ¿no? HTML, CSS, Java, script, este, algo de UX. No, 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 no recuerdo bien cómo se llamaba. Este, nociones sobre, sí, como sobre diseño. Este, mencionaba, mencionaba otras herramientas que se tenía, que podía trabajar. Una que, así recuerdo, no, no, que era como un, bueno, es jquery, 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 y era, este, como algo de almacenamiento. No, no recuerdo bien esa parte, pero, este, era eso. ¿Qué más era? Este, ¿qué más, qué más, qué más, qué más? Había otra cosa. Ah, también tenía que conocer el trabajo del backend. Si bien no lo iba a trabajar, al menos debía de conocerlo para que él pudiera saber cómo darle el frontend, el, el, perdón, el front, ¿no? O sea, todas sus características y así. Y eso es lo que más recuerdo ahorita. Perfecto, perfecto, Carlos. Muy bien. Ok, chicos, un frontend developer es básicamente que el desarrollador que se encarga de la parte visual de la página web, ¿ok? Lo que va a ver el cliente, lo que va a consumir el cliente. Su trabajo está muy de cerca con los diseñadores, ¿ok? No necesariamente se encarga de diseñar la página, dependiendo de la empresa en la que trabajes, el rol para el que te contraten, ¿no? Podrías también estar haciendo esa función. Es que a todos se quieren pelear. Ok. Entonces, la función del frontend developer es esto. Desarrollar esa interfaz gráfica, ¿ok? Para esto, pues, necesita contar con ciertas habilidades. Básicas, básicas, básicas. HTML, CSS, JavaScript. Eso es la base de un frontend developer. ¿Sí? Adicionales que también son importantes, ¿ok? Conocer un poquito de teoría de diseño en composición. No es indispensable que sea un diseñador, literalmente. Pero sí es importante que entendamos un poquito qué es lo que está haciendo el diseñador, ¿ok? Eso nos va a ayudar a que cuando pongamos HTML y CSS en nuestra página, pues, sepamos más o menos cómo llevar el diseño, creo esta persona, ¿no? El diseñador gráfico, a código, ¿ok? A diferencia de que si no entendiéramos un poquito acerca de teorías de diseño, ¿verdad? Un poquito de patrones, de repente nos va a costar un tanto más realizar esta labor. Es importantísimo siempre de que podamos entender qué es lo que está haciendo también el otra área, ¿no? Lo mismo pasa con el lado del backend, ¿ok? Un desarrollador frontend. Si tu rol puntual es frontend, ¿ok? No necesitas completamente conocer todo lo que hace un backend. Pero sí es importante más o menos entender cómo trabaja el backend y qué es lo que hace, cuál es su rol, para que también entiendas cuál es el tuyo, ¿vale? Y sepas cómo se comunica este backend, ¿ok? Con el frontend. Entonces es importante conocer algunas cosas. Obviamente eso depende del rol que quieras en cada empresa. Nosotros estamos preparando un perfil full stack. ¿Qué significa esto? Que va a tener la habilidad de un frontend, ¿ok? Y la habilidad de una persona que trabaja en el backend. Es decir, este conjunto de cosas se le conoce como el stack completo. ¿Verdad? Y se le conoce como full stack. ¿Ok? Entonces es importante tener esas cosas. Ahora, herramienta adicional que es Git. ¿Ok? Git es un sistema de control de versiones muy utilizados. Sí o sí lo van a tener que ver en una empresa. O sea, de tecnología. Es de ley. De lleno, Git. ¿Ok? Si ustedes pueden encontrar, por ejemplo, un curso de Git y GitHub. Genial. Les vamos a enseñar también Git y GitHub. Pero yo les recomiendo igual que ustedes busquen adicionalmente por su parte para que traten de incorporarlo en su día a día. Porque esto de acá es un recurrente en todas las empresas. Toda empresa, cuando ustedes, digamos, consideran un empleo, van a tener que entender cómo funciona Git y GitHub. Porque van a trabajar con un sistema que se llama repositorios. ¿Ok? Esto evita a que por error, digamos, se echan que cierto código importante. Sino que nos ayuda a crear pequeñas ramitas. Es decir, derivados del proyecto. ¿Vale? Trabajar en esa ramita. ¿No? Y cuando ya es ok, una persona pues testee que lo que hemos hecho está correcto. Recién lo puede unir al proyecto principal. Evitando que se manipule el proyecto principal. Y por error, pues, se dañe. Y tampoco podemos manipular un proyecto principal que está en producción. Es decir, que ya está la página funcionando. ¿Verdad? Entonces, para esto hay un sistema de control de versiones. Para no estar escribiendo, por ejemplo, programa versión 1. Programa versión 1. Ahora sí. ¿No? Programa versión 1. Ahora sí, Merito. Ya funciona. ¿Verdad? Programa versión 1. Punto 2. No sé. Entonces, en vez de tener 50.000 archivos, como hacíamos a veces con nuestras tareas. ¿Verdad? El sistema de control de versiones nos ayuda a tener una organización mucho más chévere. Es una idea muy genial. Yo les invito siempre a investigar eso. Igual lo vamos a ver. ¿Vale, chicos? Entonces, espero que hayan entendido más a fondo qué es un front-end developer. El día de hoy les va a tocar aprender qué es un web designer. Y mañana un backend developer. Entonces, por favor, atentos con las lecturas que les está tocando. Ahora sí, tiempo para las tareas. ¿Vale? ¿Quiénes no hicieron, no pudieron hacer la tarea? Alan. O sea, no hacerla. Pero la pregunta es no hacerla, no terminarla, ¿no? Héctor y Manasés. ¿Qué pasó? Eder. Ah, caray. Son tres. El 30% de la clase. ¿Qué pasó? A ver, ¿qué pasó Héctor Manasés y Eder? No, el 40% de la clase. A ver, Héctor primero. ¿Qué pasó Héctor? Bueno, ayer, este, bueno, es que ahorita estoy en la capilla por las reparaciones que están haciendo ahí en la casa. Entonces, aquí en la capilla solamente tengo hasta la hora, pues, que termine el curso. Porque en la capilla la usan para actividades y demás, entonces hace ruido. Y allá en la casa, pues, ahorita están haciendo reparaciones hasta ya en la noche. Y, pues, por eso no. O sea, mientras hacen las reparaciones, por ejemplo, ¿no puedes usar la computadora? No, porque, o sea, no me concentro porque hay demasiado ruido. Entonces, pues, ya, bueno, lo que voy a quedar hoy en la comida aquí para apoyar lo que es ejercicio sacarlo para el momento. Ok, ok. Trata el de buscar un lugar porque, pues, te imagino que así como no pusiste la tarea, probablemente también te hayas perdido mucha parte de tus lecturas y ejercicios, ¿va? Entonces, cuidado con eso. Te puedes atrasar y eso no te conviene. Entonces, trata de, de repente la casa de un familiar que iba cerca a ti, ¿verdad? O un amigo que te pueda apresar el ambiente. Te puede, como, hey, un favor, necesito estudiar y te están haciendo reparaciones. Seguro que alguien ahí o un miembro con mucho gusto te va a poder, pues, dar la oportunidad, ¿no? Tampoco es que le vayas a qué tal la comida. Es que vas solamente a pedirle un pequeño espacio para que puedas estudiar tranquilo. Y seguro que hay muchos con mucho gusto te quedan dando ese espacio. ¿Manasés? Yo sí lo intenté, pero no, no lo terminé. Me faltó este... Hay un espacio ahí en mi purer que no, no pude hacerlo. No lo pude recorrer hacia abajo. Ok, ok. Vale. Listo. A ver, entonces, de los que sí pudieron avanzar, brevemente tienen dos minutos cada uno para mostrarme lo que hicieron y explicarme cómo funciona. Empezamos por... A ver, a ver, a ver. Empezamos por... Eder, a ver, Eder, ¿tú pudiste, pudiste avanzar algo? Eh, no, yo no. Vale. Gerardo. A ver, mostrarnos. En dos minutos explícanos cómo funciona tu resultado, la comparación y un poquito el código. Ok. A ver, espérenme. Dijen que abra. A ver. A ver. A ver. A ver. Empezamos hace unos años a trabajar una página, pero aquí en Wix. En Wix, mira qué genial. Entonces, es esta. Y es la que yo tomé para programarla en HTML sin usar, pues, Wix. Entonces, acá abajo tiene un footer donde vienen las redes sociales. Entonces, todo esto yo lo pasé a la página que es esta. Esa ya es la que yo programé. Está, pues, tomando en base a lo que se hizo aquí en el Wix con esta plataforma, que ya lo pasé a HTML y aquí quedó mi footer con las redes sociales. Le dejé este fondo claro porque siento que el que está acá no se ve mucho. A ver, déjame ver si entiendo. Entonces, en este caso, ¿tú solamente hiciste el footer o has hecho todo lo demás también? No, lo demás fue lo que hicimos antier, que dejó usted de tarea. Ya ve que dejó el header, acá está arriba. Ajá. Y yo hice el main y ayer hice el footer de tarea. Mira, ve, qué interesante. Gerardo ya se hizo una página web. Ya. Así como jugando. Bueno, me falta agregar todos estos links a los demás. ¿Ya puedes vender tu trabajo, Gerardo? Yo creo que sí. Ya podemos empezar a ofrecerlo. Sí, de hecho, bueno, ahorita, esa computadora que tengo ahí atrás, la armé como un pequeño servidor web. Y ya le instalé esta página y le puse un DNS de los gratuitos. Pero ahorita la tengo apagada, si no, les compartí. ¿Los XYZ? XYZ. Hay unas páginas que son gratuitas que te vienen con la extensión .XYZ. Ah, no, no, esta es, se llama, tú puedes escoger la extensión, pero nada más tiene como TK, ML, aquí están. Si quieren por ahí sacar DNS gratuitos, se llama FN, Freenom. Ah, mira, ve. Y aquí están gratis por un año. Y te dan como cinco extensiones que tú puedes escoger. Bacán, genial. Mira, ve. Ahí, chicos, cuando queramos colgar nuestro portafolio. Importantísimo. Sí, quien quiera, le cargo su página aquí en la compu de ahí atrás. Para que no estén pagando hosting, chicos. Para que no le paguen, para que me paguen el hosting a mí. Gerardo va a ser el, va a ser el, ¿cómo es? El proveedor, el proveedor de servidor. El servidor del grupo, ¿verdad? No se crean. Pues la verdad quisiera yo aprender, entonces. De entrada lo haría, lo haría gratis. Pero está muy bonito, ¿eh? Está muy bonito. O sea, me gusta cómo ha quedado. Bueno, este. Dime. Lo interesante es lo que se mencionaba hace rato del frontend. A esta página, pues la diseñó alguien que estudió así como, como Colo. Diseño gráfico. Y él nos pasó la plantilla. Y yo lo único que hice fue lo que haría el frontend, que sería darle todo eso, pero en código. Claro, ese es nuestro trabajo, ¿no? O sea, el lado creativo, si bien es cierto debemos conocerlo, ¿va? Y si lo conocemos y lo comprendemos mejor, bueno, genial, ¿no? De repente nuestro trabajo incluso puede valer mucho más, obviamente, ¿no? Pero con el simple hecho de que nosotros podamos ver el diseño, o sea, tener también la imaginación para, como les decía, empezar a ver las cajas. ¿Cuáles son mis cajas? ¿Ok? Ok. Esto de acá, ¿qué es? Esto es el ger, esto es el main, esto es el footer. Que ya empiezo a separar las cosas. Ok. ¿Cómo hago esta barra de navegación? La meto dentro de un contenedor, eso es un UL. ¿Ok? ¿Cómo hago para que se vea desplegado? Lo pongo como flex, ¿verdad? O ¿cómo hago para tener estas dos secciones como tiene Gerardo en el main? ¿Qué son ahí? Pueden ser dos cajas de repente. En una caja va esta descripción y en la otra caja puede ir la imagen, ¿no? O qué otras soluciones puedo tener. Entonces, ese es, por ahí, por ese lado va nuestro trabajo. Empezar a buscar las cajas y ya llevarlo todo a HTML. Primero la estructuración y luego nuestro CSS. Bien bonito, ¿no? Probablemente incluso la persona que diseñó te da ya cuáles son las fuentes, ¿no? La tipografía, los tamaños de fuentes para los que son encabezados, para el texto, ¿verdad? ¿Cuáles son los colores a utilizar? Incluso a veces estas cosas ya las vamos a tener listas. Nuestro rol va a ser ya llevarlo a código. Porque el señor, pues, obviamente tiene que darnos también esas cosas. Y nos da solamente, mira esa página, ya tú ahí investiga cuáles son las fuentes, cuáles son los colores. Ya. Nos hace muy complicado el trabajo, teniendo él ya esas cosas para solamente darla y nosotros implementarla. Pero está muy bien, Gerardo. Mira, ahí si yo te pudiera recomendar algo es de que tú tienes inicialmente correo y los íconos muy a la izquierda. No sé si es el diseño que te dieron. Bueno, pues aquí está, si se dan cuenta, los tiene más centrados, no están tan pegados. Vale, vale, vale. Ahí sería agregarle un margen a mi caja para que se hiciera más. Claro, o ponerle también un tamaño a tu caja. De repente que el tamaño de tu caja sea el mismo tamaño que tienes la barra de navegación arriba, para que ambos estén a la misma altura. Le pones el mismo tamaño, luego le pones un margen auto, y pues esta caja es en medio y se va a ver como si estuviera todo en la misma sección. Es una forma, no una posibilidad. Hay una pregunta antes de que termine. Ya cuando la hago así chiquita, no sé si se ve. ¿Cómo le puedo hacer para que estas letras de la navegación queden centradas y no así como... Todas chuecas. Ok. Eso te va a tener un textalign. Textalign nada más. Claro. Si tú eres inspector de elementos, le pones un textalign. O sea, obviamente las etiquetas como tal, ¿va? O sea, ¿por qué debe ser cuál es su contenedor? O sea, primero debemos eso, ¿no? ¿Cuál es el contenedor que tiene como par? En este caso el contenedor pues es el UL, es una lista para la navegación. Intenta alineando el LI. ¿Cómo, perdón? Alineando los LI. Ah, los LI. Esos acá. Ya usé lo que nos enseñó Carlos ayer. Uy, chicos. Ustedes siguen a este ritmo, me voy a quedar sin material, ¿va? Pues aquí nada más buscamos el que ver, el NAP. Y aquí están los LI. Ah, pero aquí están los... Intenta darle un textalign. Y si no, pues haces el mismo selector. Pero en lugar de llamar a los, ¿cómo se llama? A los LI, llamas al otro. Ahí recarga tu página. Ya lo hizo, pero no hizo nada. Entonces llama al LI en todo caso. Es puro... Hay que llamar nada más al puro LI de... Rápido, rápido. A la velocidad de la luz, a ver. Le quitas esas reglas y solamente le pones un textalign. No te lo quieres entrar. Ok, dale clic derecho a tu inspector de elementos. Abre tu inspector de elementos. Algo de ahí de repente no se nos muestra. O sea, ábrelo así como en la pantalla más pequeña. Ok. Ah, sí, ok. Ahí puedes achicarlo, ¿no? Ahí está. Ah, estoy aquí, miren. Por ejemplo. Ok, está que se escapa del contenido. Listo, dale clic a eso. Ajá. A la derecha te va a llevar la referencia. A ver. Ahí anda el HTML. Aquí, aquí arriba. Ok, selecciona SA o selecciona el LI. El LI. Arriba, arriba. Ajá. Ok, ASL y acento textalign. Qué raro que no te los entre. Y no lo quieres entrar. Ok. Y cuando se lo haces a la, tampoco te lo quieres entrar. A ver, en el A. No. Y hazlo ahora al UL. Qué raro que no te quiera ver. Ajá. Raro, raro, raro. No. Y no lo quiere alinear. Está bien rarito eso. Debería centrarlo. A ver, a ver, a ver. Qué podemos hacer para que lo centre. Tiene que haber algo que le esté afectando y no esté dejando que. Más arriba. Pero tenemos que ir al elemento. No creo. Porque a ver, si vas al elemento como tal, anda al LI nuevamente. Y luego al UL. El LI es este. Y luego tienes abajo el A, ¿no? Quiero ver el A. Y la tiene bastante padding, ¿no? Sí, tiene mucho padding. De repente eso también no esté dejando que se mueva correctamente. Quítale su padding por un momento. Bien. Padding. Ahí está el padding. Cero. Y sigue con el text align, pero aún así no los entran, ¿verdad? No. No lo hemos visto en el text align. Se pegaron todos, pero. ¿Por qué no quiere? ¿Por qué no quiere centrarlo? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Text align center. El list. Anda nuevamente a tu LI. Aquí. LI. Ahí deberías entrarlo, va. A ver, a ese center, dale click. Vamos a ver. A la derecha, dale un espacio. Ok, ponle center, espacio. Tranquilo. Espacio. Primero center y luego espacio. Center. Espacio. Símbolo de admiración, de exclamación. De admiración, de exclamación, perdón. Y pon important. Y aún así no lo agarra. Tendríamos que analizar más a fondo. Qué raro que no esté cogiendo la alineación de texto, porque es un texto que debería alinearlo sin problemas. Y en el A tampoco lo quiere agarrar. ¿Por qué? Qué más podría ser esto, va. Los espacios. Ándate a tu UL, brevemente. ¿A cuál? Perdón. De repente porque es flexible. Al UL. Al UL. Acá está arriba. Dale click. Aquí está. Aquí es play flex, justify content, align items, center. Pon ahí abajo, añádele. A lo que diga justify items. ¿En este nada? Ajá. Vamos a ver si eso agarra. Center. Perdón, 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 perdón. Justify items center. Ajá. Y tampoco quiere agarrarlo. No, tendríamos que realizarlo con calma, eh. Está medio raro. Sí, sí. Está medio raro que no te quiera agarrar eso. Luego le sigo intentando ver qué encuentran. Sí, va. Está medio raro. Con el text align ya debería estar agarrando, va. Pero debe estar conflictuando con otra propiedad. Está ahí chocando con alguna otra. Sí, lo más probable. Dale, dale, no te preocupes. Igual luego vamos a ver algo que se llama responsive design, que nos va a ayudar justamente a colapsar incluso nuestros menús. Cuando sea necesario. Que se quede en un solo... Y cuando, pues... En una barrita nomás para que sea más organizadito. Bueno, Gerardo, muchísimas gracias. De verdad, muy bonita tu página te ha quedado. Siguiente víctima. A ver. ¿A quién le toca ahora? Amigo Héctor, me dijiste que no habías podido avanzarlo. Juan Carlos. Sí, lo comparto. La verdad es que no fue mucho lo que avancé esta vez. Un parto. Ok. Genial. ¿De dónde sacaste ese footer? Este. De acá. Del de Funkos. Solamente veo... Vemos tu página normal. No vemos... Ay, perdón. No vemos la otra. Perdón, perdón. No, no te preocupes. Ahí se ve, sí. Ok, ok, a ver. Esto, el de Funkos. Ok, a ver, regresa a tu página. Yo creo que sí me hizo falta las letras. La fuente y la separación, ¿no? Ajá. Ok, ok. Regresa nuevamente la de Funkos, por favor. Ok, muestrarnos tu código ahora. Debes ponerlo en comentario, ¿va? Debes ponerle al inicio un... No, no, no. El comentario es así de esas diferentes. Slash asterisco, para empezar. Y para cerrar, asterisco slash. Asterisco. Y para cerrar, asterisco slash. Ya. Es este... Y asterisco slash. Gracias. Listo, listo, listo. Tu HTML, perdón. Por favor. A ver. Section UL. Ok, ok, ok. Clase. Y el primer section, ¿para qué es? Que está vacío. Ah, es que aquí vi que tiene un espacio. Ah, ok. Pero a ver, ¿cómo le añadimos ese espacio? Ya hemos visto eso. O sea, ahí no hay necesidad de ese section. Claro, el margen auto. Le pones a tu section una medida, ¿va? Digamos que tu pantalla mía 1920, tú le dices que mida el 80% o el 70% y le dice que tenga el margen automático y eso lo centro. Ah, ya, ya, ya. No hay necesidad de agregarle un section al lado. ¿Va? Te recuerdan, la forma de entrar en el eje X, ¿ok? Es con un margen automático. ¿Ok? Y para que se vea reflejado, pues, de preferencia, siempre tener nuestra caja con una medida que sea diferente a la del padre. Menor en este caso, ¿no? Si queremos ver ese efecto. Sí, cierto, sí. Listo, listo. Vale, muy bien, muy bien, Carlos. Muy bien hecho. Muy bien hecho. Gracias. A ti. A ver, ¿quién más tenemos? ¿Nos vemos, Julio? Está un poco mal. Alan, mostrarnos a ver qué es lo que hiciste. Voy, 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 voy. A ver. Ahí no se vicia mi audio. Bueno, este, me ha atrasado, a mí me ha frustrado atrasarme, yo reconozco el trabajo, mis compañeros estaban bien padres ayer. He andado un poco saturado de trabajo, pero ahí voy, y si no, pues lo voy a, le voy a pedalear duro y a la cabeza. Ay, perdón. Esta es la página que hice, es de Oxxo. Estaba haciendo el header porque ayer no lo terminé. Ahí les muestro. Wow, te clonaste el Oxxo. Sí. Y es el original. Ahí me voy para arriba. A ver, a ver, a ver. Tiene varios detalles, ¿no? Ahí está la página original. Y acá la, la mía. En la parte inicial. La parte de arriba. Todavía no me quedan aquí. Andaba ahí haciendo malabares para incluir esta sección, el background del logo. Y bueno, quería hacer también los menús, que es el hover, creo que es el que hace este efecto. Pero bueno, si la subo a la red y les pongo ahí facturación apócrifa, pues ya, yo creo que este, ya se van ahí con la mía un poquito, ¿no? Ah, pero se parece, se parece. Ahí van, ahí van. Bueno, y ahí voy con el footer. El original está así. Ayer ya tenía yo todos mis elementos, pero todavía la termino. Ahí tenía mis elementos. Sí, estoy en el CSS, pero ya tengo ahí. Sí, ayer estaba haciendo, es que ingresé imágenes con link y luego me hacían chilaquil y bueno. Pero este, ya tengo ahí, nada más he estado dándole más formato. Vale, vale. Listo, Alan. Dale, pues muchas gracias. Está muy bueno. Tu, tu código, por favor, brevemente. Claro que sí. Este, voy por arriba. Este es mi CSS. También tengo algunos detalles. Por ejemplo, línea 28. Perdón que te corté. Sí, claro, claro. Línea 28. Cuando declaramos una regla, CSS, es importante que tenga propiedad y valor. ¿Vale? Si no va a haber un valor, pues simplemente lo quitamos, ¿va? Y ya lo ponemos cuando tengamos el valor correspondiente, ¿no? Para que no nos genere ningún error incorrecto. Sí, sí. Al index. A ver, quiero ver ese snap, la construcción de snap. Perdón, ese footer. Ah, ok, me voy. Ok, ok. Ok, ok. Diff, los logos. Perfecto. Muy bien, chicos. Muy bien. Listo, listo. Me parece muy bonito. Está muy bonito. Listo, Alan. Muchísimas gracias. Está muy bueno. Alan, muchas gracias. No sé si se escucha por el micrófono, pero creo que mi vecino es el que escucha como metal ahí. No, no lo escucha. No lo escucho. Sí, se escucha. Medio raro, ¿no? Pero bueno, detalles, detalles. No perdamos el espíritu. Manasés, a ver, mostrarnos, por favor, qué es lo que pudiste avanzar. ¿Qué es lo que pudiste avanzar? Sí, le avancé un poquito, bien poquito, pero a ver, a ver. Ah, te preocupes, mostrarnos, a ver. No sé si se mira. Sí. Ok, se ve bien. ¿De dónde es el original? Para compararlo, por favor. Sí se mira. Listo, listo. Librería de Gandhi. Este es de una librería de Gandhi. Y este, la verdad me, estaba investigando, pero sí me falta, pues, acomodarlo, ¿verdad? ¿Nos hablamos nuevamente, por favor, a librería? Eh, tu, perdón, tu... ¿El mío? Sí. ¿Sí? Sí. Digo, sí, que solamente nos falta centrar la parte de abajo, ¿verdad? Sí. Me falta centrarla y luego hacer que se vaya hasta abajo. Ah, eso de ahí también se va hasta abajo cuando hay más información, ¿no? En ese momento, como estás creando sobre el footer, pues, por eso también está arriba, nada más, ¿no? Ah, ok. Bueno, está el footer y lo de mero arriba es el header. Déjenme lo pongo. Son dos, este... Era uno bien sencillo. Es lo de la parte de arriba. ¿Tu header cuál es? Aquí está en la pantalla, no sé si se mira. No, pero ese es el de la página, ¿no? Ah, sí. El mío aquí está, aquí arriba. Ah, ok, 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 ok. Son dos secciones. Ok, ok, ok. Me faltaba solamente el efecto y un poco de la fuente. Regresa a la librería Gandhi, por favor. Claro, claro. Es negrita y tiene el iconito este con la flechita, ¿no? Vale. Exacto. Vale, vale, vale. Regresamos a Gandhi. Listo, hay que meterle un poquito más de estilos, nada más. Un poquito más de estilos. Esa pequeña barrita que tú ves que estás separando, ¿no? La cerca de él, políticas. Eso de ahí puede ser arriba de tu tab, en tu teclado, probablemente. Ok. Cuando tú pulsas ese botoncito, que está antes del 1 y arriba del tab. No, eso de ahí te puede dar esa pequeña barrita. Que, ¿cómo se llama? Que estás separando, ¿no? Cada una de las secciones. Se le acerca de él, políticas y todo eso, ¿no? Hay una barrita ahí. Esa cosita te puede ayudar a hacer esa barrita. ¿No? O puede también ser un border right, en algunos casos, ¿no? Border right, border right, border right. Y lo dibujas. A ver que solamente se dibuja el border right. Y ninguno de los otros bordes. También te genera ese efecto. Ok. Eso se pone en el... En el... Bueno. En las A, ¿verdad? Directamente. En el texto. Claro. Si es la rayita, va en el texto. Si es el borde, pues CSS. Ok. Listo, Manasés. Muchas gracias. Bueno, creo que no me asumió Coloff en esta ocasión. Pues no podrá presentarlo. No hay problema. Pero luego me pasas por interno, Coloff. Si no lo has escuchado, luego me pasas por interno a ver cómo quedó tu paginita. Sí, lo podría presentar. Ah, genial. Perfecto. Ok. Bueno. Continuando con... La idea de poder hacer la página del banco. Vale, vale. Este es el... Y este es el... Y este es el... De hecho aquí, por lo que veo está mal esto, ¿no? Ya digo, esto es la original. Y se sobrepone este elemento. No debería ser así. Pues eso es porque tiene un position. Imagino que tiene un objetivo. Es como algún botón o algo, ¿no? Yo creo, pero pues esto debería... Bueno, no sé. Para mí no está... A nivel diseño, ¿no? A nivel diseño, ¿no? A nivel diseño para ti eso está como que... Sí. X, ahí, X. Probablemente ese programador no sabía diseño. Este es lo que yo pude avanzar. Casi pude separar los dos elementos aquí. Y para mí esta parte está también dividida en dos. Ok. Entonces, como... Claro, son dos menores en sí, ¿no? Ajá. Más el que está aquí. Pues me faltó poner algunos iconos para que se viera como... Completamente como debe ser. Y una de las cosas que también no pude hacer... Cuando uno lo hace más pequeño, se empiezan a empalmar los elementos. Claro. Es porque todavía no hemos trabajado el tema de Responsive Design. Así que tranquilo. Ok. Eso ahí vamos a verlo ya en Responsive Design para que se acomode todo bien bonito. Pero cuidado eso. Por ahora, trabajalo solamente en una vista. Ya eso de ahí es un poquito más complejo. Dato de tener en cuenta, línea 36. Style, Position 50%. Eso no es una propiedad válida. Ok. Position es Sticky, Absolute, Static. No, ese tipo de posiciones sí. Relativa. Pero ese estilo en especial no tiene sentido. No te lo voy a reconocer. ¿Qué más? En tu Style hay un error. Te está indicando un error. Arriba. ¿En el archivo Style? Es que en el Toro está. No está en una laptop. No alcanzo a ver. Ah, ok, ok. ¿Y en dónde te lo está marcando? A ver, abajo está, mira. Está casi al fondo, casi al fondo. A la derecha tienes como una vista del código que has escrito. Y ahí puedes incluso seleccionar a la derecha. Más a la derecha tienes como una barra lateral. Es como un... Una raya. Como una raya de código ahí, pero está como minimizado tu código. Que se ve como una pequeña ventanita. Como un mapa del código que has hecho. A la derecha. Bien, a la derecha. Más a la derecha. Al lado de tu barra de navegación. Al lado. Ahí, te pasaste ya. Espera. ¿Te fuiste? Ya, ya. Eso de ahí. Eso de ahí. Dale click a esa parte. Ahí te dice, mira. Que falta algo. Y te está diciendo que FloodWrite está mal. A ver, chicos. ¿Por qué le está diciendo que FloodWrite está mal? ¿Quién sabe? ¿Alguien? ¿Alguien? Yo a veces hago ensayo y error hasta que me sale la... A ver, primera pregunta. ¿Write es un valor válido de la propiedad Flood? A ver, bórralo con lo que ahí nos va a decir los valores. A los dos puntos, le ponen los dos puntos y ahí te maneja. Qué trucazo. Ahí está, mira. Ahí te manejan los valores que van en ese... Y ya puedes... Pues sí, viene el write de ahí abajito. Dale click, dale click a tu write nuevamente. Ajá. ¿Y ahora qué nos va a decir? Pasa el mouse por encima. Ok, solamente deja el mouse. Ok, ok, ok. Listo, quítalo de ahí. Tienes un display flex, display inline... A ver, a ver, a ver. Primer lugar. ¿Esta caja debe ser flex o inline block? Solamente puede tener un display. No entiendo. ¿Cuál es el display? Ok, borré esa línea. Ok. Ahora, como display inline block, no vas a poder posicionarlo. Tiene que ser bloque. Para que lo puedas flotar. ¿Por qué? Porque recuerden que los elementos inline, pues no se les respeta a veces mucho. Es decir, o puede ser inline o puede ser bloque. Pero un inline block no te va a permitir flotar. Eso es básicamente lo que está diciendo. Ese error que le salió. Ya lo quitó. Ya quedó. No sé a qué le afectaba ese error, pero bueno. La cosa es que lo corrigi. Y al final para que quedara más limpio, ¿no? Claro, claro. Claro, eso es importantísimo. Importante. No es una buena práctica declarar dos veces. La misma propiedad a esa regla CSS. Ok. A ese bloque de reglas. El bloque es donde empieza el corchete y donde termina el corchete. Ese es tu bloque. Entonces, en ese bloque no deberías, por ejemplo, declarar o dos display o dos text align. ¿Verdad? No es correcto. Es como que, hey, pero ¿cuál? Al final igual va a leer el último. ¿Vale? Pero eso igual lo considera como un error de sintaxis. Ok. Es un error de escritura CSS. De resto está muy bien. Nos falta ahí nada más corregir algunas cositas. Golov. Pero en términos generales es muy bueno. ¿Va? Y puedes darle un F5 también a tu página, creo. Pero se ve muy bien. De repente nos falta, digamos, también cambiar el tamaño de las letras o por el tamaño de las cajas también. Pues no se ve muy idéntico. Pero son detalles mínimos que poco a poco vamos a ir también nosotros aprendiendo. En términos generales me agrada cómo se ve. Gracias. Bueno, chicos. Genial. Entonces, empecemos por... Un segundo. Empecemos por Javascript, chicos. Empecemos por Javascript y luego nos vamos a HTML y CSS. Ok. Yo les dejé un video. Les dejé dos videos. ¿Pudieron ver los dos videos? ¿Quién no pudo ver los videos? ¿Alguien no pudo ver los videos? Colo. ¿Qué pasó, Colo? ¿Qué nos pasó? ¿El trabajo? ¿La trabajación? Bastante. Ok, ok, chicos. Ok. Les dejé dos videos de tipos de datos. Ok. Y también les dejé... ¿Qué más les dejé? Bueno, claro. Eso solamente les dejé dos videos de tipos de datos. Ok. Primero. ¿Quién me dice cuál es la diferencia entre un tipo de dato primitivo y un tipo de dato complejo? Yo tengo más o menos una noción. A ver, Alan. Digo, me lo chusté y la estaba intentando de capotear. Un dato primitivo es un dato, si no mal recuerdo, que no se puede, este, que tiene un valor, ya no se puede cambiar después, a ver si no estoy removiendo conceptos, que no se puede cambiar después de que ya estamos programando, este, vaya, no nos lo acepta la plataforma. Y un dato complejo, al parecer, sí. O sea, le podemos asignar un valor al inicio y luego sobre la marcha podemos moverlo y todo eso. No sé si va por ahí. Casi, casi. Casi, casi. ¿Alguien más tiene una idea de cuál es la diferencia entre un tipo de dato primitivo o qué son los tipos de datos a que nos referimos también con tipo de datos? ¿Gerardo? ¿Gerardo? Pues los primitivos yo entendí que eran valores y no sé si estoy confundiendo, pero los otros también son objetos. que serían más unas referencias, no tanto un valor. Dentro de los primitivos están los undefined, boolean, number, string, big, int, symbol y object. Bueno, null, perdón. Y dentro de los objetos que son referencias están los objetos y las funciones. No sé si sea eso. Ok, ok, no te preocupes. Ahorita vamos a descubrirlo. ¿Alguien más, chicos? Quiero que alguien más me diga a ver cuál es la diferencia o cuál es su definición de los tipos de datos. ¿Nadie, chicos? ¿Nadie me quiere decir? Los primitivos como agradecían los compañeros de que es acerca de que tienen un valor y eso está definido, pero también como dijo Gerardo, que los compuestos son objetos, o sea, son de librería. Digamos que son como más estructurales, como tal, y dentro de eso también pueden ir los primitivos para que todos hagan un conjunto. Ok, ok. Listo, Manasés. Comprendí que los primitivos son los que ya están en librerías, ¿no? Que ya están definidos. Y los objetos son los que el mismo usuario define. Los que el mismo le da los nombres y valores. No sé si también vayan por ahí. Vaya. Listo, entonces, en programación, ok, hay tipos de datos. ¿Qué tipo de datos? Pues tipos básicamente de información, ¿vale? Si bien es cierto, nosotros podemos guardar información o trabajamos con información básicamente al final del día, ¿no? En la programación. Esto se reduce en grupos, ¿ok? Los dos primeros grupos, digamos, los más grandes son los tipos de datos primitivos, ¿no? Y luego tenemos los tipos de datos complejos. Permítanme un segundo, ¿dónde está aquí la tarea que les dejé? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Sílabos, nivel. Ok, permítanme un segundo. ¿Dónde está lo que les dejé? A ver. Ahora mi vecino ha empezado con balada. Un cambio muy drástico. ¿Ya se puso romántico? Ya se puso romántico. Ya sacó los espíritus. A ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Baladitas en inglés, ¿sí? ¿No? Ya me pegó la canción. Caray. Listo. Un tipo de dato primitivo, ¿ok? No encuentro la hojita, pero listo. Un tipo de dato primitivo es simplemente un dato que se compone de un valor. ¿Vale? ¿Qué podríamos decir como un dato primitivo? Pues una cadena de texto, ¿verdad? Un nombre, un número. ¿Verdad? Esos son ejemplos. Ahorita vamos a ver en específico cuáles son los tipos de datos. Un tipo de dato complejo, pues, se puede componer de más de un valor. ¿Ok? Y aquí tenemos objetos, como ustedes decían, ¿verdad? Que se define en algunos elementos. Uno de ellos se llama objeto, como tal. Otro se llama lista o arreglo. ¿Ok? Que tienen la característica de que, pues, no solamente puedo guardar un solo valor, sino que puedo guardar múltiples valores en una estructura. ¿Ok? Y todo eso dentro de una sola variable. ¿Ok? Entonces, ya no es tan simple como decir esto contiene un string o esto contiene un número. Eso va a contener un objeto como tal. Y este objeto, pues, puede tener string, números, booleanos, valores undefined. ¿No? Puede tener otros objetos, pueden tener otros arreglos. Y, pues, ya es como un anidamiento mucho más complejo. ¿Va? Pero empecemos a entender, entonces, los principales tipos de datos que nos vamos a encontrar en JavaScript. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Ok? ¿Dónde está aquí mi pantallita? ¿Lo van a ver? Sí. Ahora este. Esperen un segundo. Para el otro grupo. Listo. Listo. Vámonos a una paginita en blanco. About blank. ¿Ok? Permítame un segundo. No. 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 Ok. Héctor, ¿querés decir algo? ¿Estás con la manita levantada? Sí. Bueno, no relacionada con la clase, sino con lo de instituto. Ya, si bien como el horario de la clase, ¿cómo va a estar? Buena pregunta. Déjame ver cuándo va a comenzar la nueva clase de instituto. A ver. Instituto. Ok. Déjame preguntar. A ver. Listo. Ya. Vamos a ver nada más que me respondan. Vale. Primer tipo de dato. Listo. Empecemos por los datos primitivos. Entonces, vamos a declarar una variable. Vamos a declarar la variable en nombre. ¿Ok? Y el primer tipo de dato que nos vamos a encontrar es una cadena de texto. Voy a, en la medida de lo posible, ¿ok? Utilizar los nombres en inglés. Porque es lo que más se van a estar chocando a lo largo de su vida como programado. ¿Vale? El primer tipo de dato que vamos a ver es un string. ¿Ok? ¿Qué es un string? Es una cadena de texto. ¿Ok? Son caracteres. ¿Vale? Reconocemos en programación un string. ¿Ok? Porque esos suelen estar dentro de comillas. ¿Ok? Las comillas que podemos trabajar son múltiples. Sin embargo, con el simple hecho de que estén dentro de comillas, ya podemos saber de que esto es una cadena de texto. ¿Qué quiere decir eso, profe? Que yo puedo tener acá a Isaías. ¿Ok? Y esta Isaías, que va a valer lo mismo. Como ven acá, yo en este caso estoy utilizando las comillas dobles. ¿Verdad? Pero yo podría poner Isaías dentro de comillas simples. ¿Verdad? Y esto va a valer lo mismo. ¿Ok? Comillas dobles o comillas simples. Al final, ambos me dan el valor de Isaías. Y ambos son string. ¿Ok? Si yo le digo nombre, me devuelve Isaías. ¿Ok? Con las comillas diciéndome básicamente que esto es una cadena de texto. Si yo le pregunto cuál es el tipo de dato de nombre. ¿Ok? Me dice, adentro hay un string. ¿Ok? Entonces, voy a enfocar más que todo los tipos de datos en JavaScript. ¿Ok? Porque hay muchos tipos de datos, pero muchos de ellos también no los vemos en JavaScript. Entonces, no vamos a tocar todos los tipos de datos. Porque hay unos, en fin, en verdad son bastantes. ¿Ok? Entonces, el primer tipo de datos es un string o cadena de texto. De preferencia, conozcámoslo con su nombre de string. Luego tenemos el tipo de dato numérico. Dependiendo del lenguaje de programación. ¿Ok? Por ejemplo, acá yo puedo decirle número. ¿Ok? Yo puedo acordar 4, 5, 6, 7, etc. ¿Ok? Un número se diferencia de un string porque no lleva comillas. Y esto de acá es importante tenerlo en cuenta. Si yo aquí tuviera comillas, esto ya no es un número. ¿Ok? Este número que tenemos acá, si yo le pregunto cuál es su tipo. ¿Ok? Type of número. ¿Ok? Me dice que es una cadena de texto. ¿Ok? Pero si yo anúmero, en vez de declararlo con las comillas, lo pongo simplemente así. ¿Ok? Y le pregunto nuevamente cuál es su tipo. Ahora me dice que es un number. ¿Ok? En algunos lenguajes de programación, ¿Ok? Vamos a separar lo que son los números enteros de los números flotantes. ¿Ok? ¿Qué es un número flotante? Un número flotante es aquel número que cuenta con decimales. ¿Vale? 5.2, por ejemplo. 5.4, blablabla. ¿Listo? Entonces, si yo le voy a preguntar el tipo de número, en JavaScript me sigue diciendo que es un número. ¿Ok? ¿Ok? Digamos, cuando una persona me escriba un dato. ¿Ok? Cuando una persona me escribe un dato, digamos, yo le creo una cajita para que él me envíe una información. ¿Cuál es? Digamos, ¿Cuál es su edad? ¿Ok? Y luego, yo tenga que procesarlo por JavaScript. ¿Vale? Yo tendré que pedir que ese string que me va a dar el cliente o el usuario, porque al final el usuario siempre lo que me va a escribir en una pequeña entrada y lo que me va a enviar es un string. ¿Ok? Algo que él escribe va a ser un string. Pero escribió 5. Ok. Igual lo va a interpretar como un string en lenguaje. Yo después puedo convertirlo a número. Pero acá viene lo importante. La diferencia de los enteros y los flotantes. Entonces, porque cuando yo lo convierta en número, voy a tener que decirle al lenguaje de programación si quiero que lo convierta en un tipo flotante o un tipo entero. ¿Ok? Y esto es importante. ¿Ok? Porque no habría muchos problemas si yo le digo que la edad me la convierte en un flotante, porque al final me devolvería 18.0, por ejemplo. ¿Verdad? Si me dice su edad es 18, me devolvería 18.0. ¿Pero qué pasa? Si le digo, ¿Cuánto mides? Y él me dice que mide 1.75 metros. ¿Verdad? Yo digo que convierta este número, que obviamente me lo devuelve como un string, ¿Verdad? Como una cadena de texto. Y yo necesito convertirla en número. Si yo digo que este 1.75 lo convierta en entero. ¿Ok? Voy a perder probablemente, o pierdo ese .75, o lo redondea a 2. Y esto ya no es la altura real que me escribe el usuario. Entonces, yo no debería convertir ese dato puntual. Porque yo ya sé que este dato es altura. Este dato es altura, yo no lo puedo convertir a un entero. Yo tengo que convertirlo a un flotante, o a un floating number. ¿Ok? Se escribe así, float number. Por así decirlo. Float number o floating number. ¿Ok? Número flotante. ¿Y cuándo es flotante? Cuando tiene decimales. Chicos, entonces, en los números tenemos estos dos grupos. Al final, el tipo de dato en JavaScript sigue siendo número. Pero nosotros debemos saber que hay estas dos opciones. Para poder trabajar después la data que me dé el usuario. ¿Sí, chicos? ¿Hasta acá pregunta? ¿Sí, Alan? Alan, adelante. ¿Hay alguna opción para, bueno, como comentaba del redondeo, que ya sea para redondeo hacia arriba o hacia abajo? Sí, claro. O sea, eso ya es con librería. Cuando estemos trabajando, hay unas opciones que te dan para que cuando tú lo redondees, le digas si quieres que lo redondee hacia arriba o que te lo redondee hacia abajo. Si no estoy entendiendo mal, es, por ejemplo, cuando uno va a tramitar la factura en una página X. Y es cuando nos piden los datos de facturación ahí donde entra el JavaScript. Y, por ejemplo. Y, por ejemplo, he visto que algunas, inclusive, cuando uno se posiciona en la casilla, le dice solo números. O inscriba el número a dos dígitos. O teclee, o caracteres no aceptados. En algunos casos. Sí, también por eso es JavaScript, ¿verdad? Claro. Claro que sí. Ahí ya entra el taller a lo que se llama Regular Expressions, que son expresiones regulares. Donde nosotros, entendiendo el tipo de datos que queremos del usuario, vamos a decirle qué tipo de datos puede ingresar. Nosotros vamos a limitar los casilleros para que solamente pueda aceptar cierto tipo de datos ingresados por el usuario. Eso ya es un poquito más complejo, pero lo que ha dicho Alan, pues, tiene que ver mucho con esto. Entonces, en el ejemplo que nos dio Alan. Si nos va a dar un número de factura, no tiene sentido de que yo lo convierta en un número flotante. ¿Verdad? Porque si bien es cierto, al final, el número grueso, lo más importante, está allí y solamente le agrae un punto cero, pues, igual ese punto cero no me sirve. Me va a causar conflictos porque no hay una factura que tenga punto cero. Yo necesito como tal coger el número. Aunque igual lo puedo seguir guardando como una cadena de texto, porque probablemente no sé cómo es en su país. Pero aquí, por ejemplo, aquí en Perú, las facturas empiezan con una letra. ¿No? Con la letra F. ¿Verdad? Entonces, allí no necesitaría guardarlo como número, sino necesitaría guardarlo como cadena de texto. ¿No? Entonces, también va a depender de lo que necesiten. ¿No? Entonces, siempre va el caso, pues, puede variar. Entonces, hay que entender la situación para saber a qué debemos convertir. Si lo dejamos como string, si lo convertimos a números, si lo convertimos a, bueno, a número entero o a número flotante. ¿Va? ¿Alguien tiene una pregunta adicional, chicos? ¿Quién me dice otro tipo de dato? A ver, ¿qué tipo de dato me falta? ¿Las funciones serían esos tipos de datos como sumas o algo así? ¿O ya entraría dentro? Esos son operadores. Operadores. Eso entra como operadores. El Boolean. El Boolean. Ok. ¿No vi bien que me dicen Boolean? A ver. Pero listo. El Boolean. Acá yo le puedo decir Boolean. Ok. Voy, le voy a decir. ¿Tipo de dato? Is true, le voy a preguntar. Is true. ¿Ok? Y en Booleanos, ¿ok? ¿Qué es un dato booleano? Es un dato que simplemente o es verdadero o es falso. Así de sencillo, chicos. ¿Ok? O es true o es false. ¿Ok? Así como cuando teníamos exámenes y era respuesta de verdadero o falso. Literalmente. Acá es el dato. ¿Ok? True. ¿Ok? Es un tipo de dato booleano. False. También es un tipo de dato booleano. No hay más. Esos son los únicos datos booleanos que hay. Ok. Acá no me permite porque ya está con el. ¿No? ¿No? Ahora sí. ¿Ok? Entonces acá yo le digo. Type of. ¿No? Is true. ¿Verdad? Me dice. Es booleano. Es booleano. El tipo de dato. ¿Ok? Entonces, este tipo de dato es más usado de lo que parece. Pero ¿por qué voy a pedir saber verdadero o falso? ¿No? Si usualmente yo comparo los valores y con eso voy a decir verdadero o falso. Ok. Esto de acá es muy utilizado en la programación. ¿Sí? Los tipos de datos booleanos. True o false son los dos únicos que son booleanos. Va. True o false. Nada más. No hay más. No hay ambigüedades en ese tipo de dato. Ok. Tenemos dos más. Que tenemos el undefined. Eder, pregunta. Este, ¿por qué? ¿Por qué ahí? ¿Por qué ahí, por ejemplo, escribió es true o es false? ¿Y por qué arrojó el que es falso? O sea, que arriba fue por lo que puso arriba del let is true. No, ¿en cuál entiendes? Acá me dice que es falso porque acabo de decirle que la variable is true tiene el valor falso. Por eso acá me responde que es falso. Nada más por ello. ¿O qué parte te refieren? Sí, por acá solamente le he dicho el nombre de la variable, el valor de la variable y me está devoliendo el valor de la variable. O me está indicando que ahora vale falso. Ok. Ok. Otro, dos tipos de datos más brevemente es el undefined y el null. Ok. Sé que parecen similares. Ok. Pero son un poquito distintos. Ok. El undefined es simplemente un dato que no está definido. Por ejemplo, let casa. Como yo no tengo casa todavía, no me la he comprado. ¿No? Si le pregunto type of casa. Me dice que no está definido. Ok. Entonces por default, cuando no se ha declarado el valor de la variable, me va a devolver como undefined. Ok. Que no está definido. Así de sencillo. Ok. Entonces está declarado, pero no está definido. ¿Listo? Es el primer caso cuando tenemos el undefined. Ok. Y luego significa... Y luego tenemos otra. Voy a poner isValue. Y tenemos la opción de null. Que a diferencia del undefined, es porque se ha declarado el valor como el null. ¿No? Y null es un objeto. ¿Vale? Entonces, sé que se parecen un poquito. Pero la diferencia es que null literalmente representa que no se ha declarado todavía el valor. No hay valor como tal. Pero el undefined significa que ni siquiera le he puesto algo adentro. Ok. Esa es la diferencia. O sea, sé que parecen muy similares. Pero pues esa pequeña diferencia es lo que los hace que uno sea undefined y el otro no. ¿No? El undefined simplemente no le he puesto nada a la variable. No he interactuado con ella. Solamente la declaré y ya. El null es porque literalmente se le ha puesto como valor a la variable null. Ok. Y este es un objeto. Ok. Hasta acá preguntas. ¿No? Ok. Luego tenemos otros dos tipos de datos que vamos a ver más constantemente también dentro de JavaScript. El primero son los arreglos. O los arrays. Ok. Late list. Y el array se declara de dos formas. Ok. La primera es con corchetes. Esto es un arreglo. Ok. Si yo le pregunto type of list. Me dice que es un objeto. Porque sigue siendo un objeto. Pero el tipo de objeto es array. ¿Cómo sé que es array? Porque tiene estas comillas. Estos corchetes. Perdón. Ok. La segunda forma de declarar el array es decirle new array. Y así también declaro un nuevo array. Ok. Y va a seguir siendo lo mismo. Si le pregunto type of, sigue siendo un objeto. Es decir, esta manera de declararlo y esta manera es lo mismo. Si me preguntan, prof, ¿pero cuál es mejor que otro? No. No hay mejor que otro. Significa lo mismo. ¿Vale? Simplemente son dos formas distintas de hacerlo. Nuevo array o simplemente con los corchetes. Ok. Sigue siendo un tipo objeto. Ok. Pero su derivación, por así decirlo, es arreglo. Y luego está el objeto. Objeto. Tenemos let object. Object1 le voy a poner. Y el objeto se declara de esta manera. Con las llaves. La diferencia de los corchetes. Utilizada para lista. ¿No? Se define con las llaves. ¿No? Y si yo le pregunto, hey, ¿cuál es el tipo de object1? Me dice que es un objeto nuevamente. ¿Vale? Entonces, todos son objetos. Todos estos son objetos. La diferencia es que le cae literalmente. Su nombre es objeto. El nombre de ese objeto es objeto. ¿Ok? Y el nombre de ese objeto es array. Y cada uno tiene un uso distinto. No, vamos a ver ahora el uso de cada uno de ellos. ¿Vale? Pero su uso es distinto. El de un array. O el de un object como tal. ¿Vale? ¿Preguntas hasta acá, chicos? ¿Es más complejo el array que el array? ¿Es más complejo el array que el array? El object es más complejo. Tanto así que tiene una rama que se llama OPP object. A lo mejor las demás que tengan. Programación orientada. Es object-oriented program. Es programación orientada a objetos. OOP en inglés y en español POO. ¿No? Y es toda una rama de la programación. Chavascript es un lenguaje dedicado a la programación orientada a objetos. ¿Vale? Y hay muchos lenguajes de programación que manejan esto. Se le llama un paradigma. ¿Ok? Que manejan este paradigma. De la programación orientada a objetos. Los objetos van a ser un constante en JavaScript. ¿Vale? Y a lo largo de su curso lo van a ver. Y es una programación que me gusta. Es muy chévere, la verdad. Y pues es la más utilizada. Creo que es una de las más utilizadas. La más cercana creo que es la programación funcional. También es muy utilizada. Y bueno, JavaScript también sirve para una programación funcional. ¿No? De hecho los objetos, parte de los objetos es que también tengan funciones. ¿No? Pero vamos a ver eso más adelante poquito a poquito. ¿Preguntas? 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 ¿Alguien tiene preguntas? ¿Nadie? Ok. Listo, chicos. Entonces, ¿por qué es importante saber los tipos de datos? Porque yo no puedo, digamos, hacer operaciones entre un tipo de dato y otro dato. Con la excepción. ¿No? Porque JavaScript es muy... ¿Cómo se le diría? Es muy flexible. ¿Vale? Lo cual puede ser una ventaja, pero también puede traer problemas a la larga. ¿No? Entonces, por ejemplo, yo puedo decirle, digamos, let's suma. Yo no puedo decirle a JavaScript que haga, ¿no? 5 más true. ¿Ok? Y si yo le pregunto, hey, ¿qué hay en suma? Y me dice 6. Ahora, eso en otro lenguaje de programación no pasaría. ¿Por qué? ¿Por qué no pasaría en otro lenguaje de programación? Porque 5 es un dato numérico. Y true es un dato booleano. ¿Pero qué está pasando? Y acá vienen los problemas con JavaScript. ¿Vale? Y JavaScript está diciendo, ok, este 5 es un número. True no parece un número, pero yo sé que true es como si fuera un 1 y false es como si fuera un 0. Entonces vamos a suponer que él no quiso escribir true y quiso escribir un 1. Yo le voy a decir que sume 6, ¿no? Hagámosle que sume 6. Pongámosle suma 6. En vez de botarle un error, no. No le botemos un error porque de repente no quiere un error. Digámosle que sume 6. Eso no es la manera correcta. Ok, eso sí está mal. Pero JavaScript, ¿no? Nuestro abrigo amigo JavaScript dice, no, pues yo le quiero ayudar, ¿no? Vamos a hacer que pase el examen. ¿No? Que no jale, que no jale. ¿Vale? Pongámosle 6. Podría ser lo mismo cuando, si quiero hacer más false. Probablemente acá me diga, esto de acá es 5. ¿Vale? ¿Por qué? Porque se entiende por el sistema binario, ¿verdad? El sistema binario está compuesto de 1 y 0. Entonces true es 1, false es 0. ¿No? Y esto de acá no debería ser posible. Entonces, ¿qué pasaría si ahora dijera suma más? Es igual a, por ejemplo, hola. Más true. Hola true. Esto de otro lenguaje de programación, nuevamente, no podría pasar. Eso solo pasa en JavaScript. Está agarrando como string, ¿verdad? True. Exacto. Está yendo. Yo creo que quiso escribir un string acá. Vamos a convertirlo en un string, ¿va? Para que no se rompa el programa. ¿Ok? Esto de acá se le conoce como un programa, es un lenguaje dinámico. ¿Ok? No sé si eso tiene que ver con un concepto que se llama tipado. Que el tipado es lo que les decía, ¿no? Puede escribir las reglas de qué es lo que va a haber en mis variables y pues se tiene que respetar eso. Pero también viene un poco con el dinamismo. Es que tan flexible es tu lenguaje de programación ante ciertas reglas o propuestas que le das. ¿No? A mí se me puede olvidar un punto y coma y el lenguaje puede correr. Aunque a lo largo eso podría tener problemas, ¿no? O en este caso, yo puedo estar sumando un string más un booleano, ¿no? Y me dice, hola, true. ¿No? Cuando para obtener ese resultado, lo que yo de verdad debería estar haciendo es estar sumando dos S. Entonces, ¿qué quiero hacer a entender con esto? Que aunque si bien es cierto, JavaScript intenta darles una interpretación de lo que cree que ustedes están haciendo, esto está mal. Y nosotros debemos respetar de que un tipo de dato solo se puede, digamos, operar con otro tipo de dato. Perdón, con otro dato del mismo tipo. Es decir, si yo voy a hacer una suma, puedo sumar un número, otro número. ¿Puedo comparar un booleano con otro booleano? Por ejemplo, ¿no? O puedo sumar un string con otro string. ¿Verdad? Es una forma. ¿Eder? ¿Tenías una pregunta, Eder? No, no. Lo que pasa es que tenía la manita de hace rato. No me dijo. Vale, vale. Para entender esto, vámonos a otro lenguaje de programación. Tenemos acá nivel 1, G2. Voy a ver acá. Vamos a ver en pantalla qué pasa con otro lenguaje que tiene esto un poquito más estricto. ¿Vale? Voy a poner aquí tipos datos. ¿Vale? Y le acabo de achicar la letra. Ok. Ahí para que vean. ¿Ahí se ve bien? ¿Sí, chicos? ¿Todos se ven bien? ¿Sí? Ok. Vamos entonces a nuestra cajita tipo de datos. Ya que le voy a poner un archivo que se llama main.py. Ok. Vamos a ver qué pasa en Python. En Python se declaran las cosas un poquito distintas. Yo no tengo el letbar const como lo tengo en JavaScript. Ok. Pero acá yo puedo escribir una variable directamente. Ok. Eso también lo puedo hacer. Recuerdan en JavaScript. Y JavaScript lo considera directamente como un bar. Es parte de su lenguaje. En Python no hay una forma de crear una variable. O sea, si es una variable, se escribe con minúsculas. Si es una constante, se escribe con mayúsculas. Así es como funciona en Python. ¿Vale? Y la separación de dos palabras es con underscore. Solamente para que tenga una idea de lo que voy a hacer. Nada más. ¿No? Por ejemplo, acá yo voy a poner suma. Y le voy a decir que suma es igual. Ok. A 5 más. Ruh. Porque acá se escribe de esa forma. Vamos a ver si Python lo corre. Ah, perdón. Me faltó algo. Tengo que imprimirlo. Vamos a ver si lo corre. Probablemente lo corre. Ok. Lo corre. Pero vamos a hacer otra cosa. Vamos a sumar 5 más hola. Y ya me saltó un error. Me dice tipo de operador no soportado. Ok. Me dice íntegro y string. O sea, no me permite sumar un string. Ok. Más un número íntegro. Vamos a ver ahora si me permite sumar hola más true. El true de Python empieza con la primera letra mayúscula. Ok. A diferencia de llaves. Y tampoco me permite. Me dice operador no soportado para los tipos. Boolean y string. Ok. Eso es lo que usualmente un lenguaje de programación haría. Vale. Le dirá como ahí. Acá pasa algo. O sea, esto está mal. Yo no puedo hacer nada con esto. ¿Va? Pero JavaScript dice. Te querís. No te preocupes. Yo te ayudo. Te ayudo. Yo te entiendo. Te equivocaste. No te preocupes. Aquí yo lo soluciono. Dice. ¿No? Te querís. Y tenémonos un momento chill. ¿Verdad? Y vamos a arreglar. Yo creo que quisiste decir. ¿No? Esto es para que te den en cuenta qué es lo que está pasando con JavaScript. JavaScript es un lenguaje muy chévere. Es muy dinámico. Nos ayuda en muchas situaciones. Y, pues, es un lenguaje de programación más popular hoy en día. Pero deben tener en cuenta de que, pues, aunque es flexible y es una ventaja por un lado, pues, puede tener problemas en otro lado. Cuando literalmente yo haya hecho esto mal. Y realmente eso de valor no debería salir. Yo quise poner otra cosa, pero no sé. Estaba pensando en algo. Y por error puse esto. O sea, sí debería saltarme un error para yo poder corregirlo. ¿No? Pero de repente yo corro el programa. Ah, no me siento el error. Y no me di cuenta que me había botado por algún lado, pues, ese pequeño detalle. ¿No? Ya ves. Entonces, yo lo pongo en producción y en producción, ¿no? Ya está la página web y el cliente ve un error de ese tipo. ¿Va? Es porque JavaScript a mí no me avisó. ¿Verdad? A diferencia de otros programas que me dicen, no, pues, mira, acá, acá, chicos, corrígeme esto, ¿no? Yo no puedo ponerte en producción esas cosas. Eso está mal. ¿No? Entonces, tienes sus ventajas por un lado, pero puedes tener cuidado. ¿No? ¿Preguntas? Y bueno, con lo que hemos visto de que JavaScript nos permite explotar con esas combinaciones raras y diferentes tipos de datos. Pero, ¿podría ser que por una acumulación o algo, con un conflicto? ¿Con una qué, perdón? Ajá, de, aunque en principio no haya un mayor problema, que se pueda resolver el problema, digamos, para el momento. Pero, ¿a lo largo podría generar algún problema en el código o en el programa? Claro, a lo largo, o sea, también es un tema de buenas prácticas, ¿no? O sea, el programador también debe tener unas buenas prácticas y debe tener cuidado al momento de escribir el código. ¿Ok? Y también, hay un proceso que se llama debugging, en el cual, pues, tú vas testeando tu código conforme lo vas escribiendo. O conforme lo vas viendo, pues, vas probando que los resultados. Por eso hay un área en algunas empresas que es el área de testing. ¿Ok? Que se encarga, efectivamente, de ver, pues, ver que todo funcione correctamente, de que no hay errores. Y si hay un error, te dice, como, hey, acá hay un error, te lo envía ya nuevamente el área de testing. El área de testing es muy chévere. El área de testing es un área que dice, ok, ¿qué quieres, qué vas a mandar a producción? ¿Qué le vas a dar al cliente? Que primero pasa por mí. Lo pruebo, no, está mal, toma. Ya, chao, arreglalo, me lo devuelve el bebo, ¿no? Y es el área de testing. El área de testing son los más chéveres. Yo creo que es un área bonita. Pero es un área muy interesante, porque yo lo veo ahorita como de esa manera, ¿no? No, pásame el programa, no funciona, toma, arreglalo, ya está. Feliz de la vida. Obviamente igual el área de testing, pues, es más que eso, ¿no? El área de testing literalmente tiene que probar que todo funcione. Tiene que saber de código, porque tiene que ver, ok, esta función que tiene que hacer más o menos, que le hizo, tengo que probar que eso funcione correctamente. ¿Qué pasa si le pongo este dato? ¿Funcionará todavía? Ah, ok, mira, acá me devuelve una respuesta errada cuando un cliente va a ingresar a ese tipo de dato. Eso está mal, ese tipo de respuesta no me debe arrojar. O mira, cuando pongo ese tipo de dato se rompe. O ese tipo de dato no me debería aceptar. La de testing obviamente es más compleja. Eso fue un chiste nada más, ¿vale? Ellos sí trabajan, ellos sí trabajan. Vale, chicos, ¿alguien tiene más preguntas? ¿No? Veamos entonces operadores. Para esto yo voy a abrir acá un pequeño programita que me ayuda a hacer más rápido mi llave. Veamos ahora los operadores en llave. Los primeros operadores son los operadores aritméticos. Son los más sencillos. Eso lo van a revisar más pronto el día de hoy. Hoy vamos a ver los cuatro operadores más básicos. En aritmética, ¿cuáles son mis operadores más básicos? ¿Quién me los dice? Alan. Suma, resta, multiplicación, división. Suma, resta, multiplicación, división. Listo. Perfecto. Esos son los cuatro operadores básicos. Ahora, ¿cómo son esos símbolos aquí en el lenguaje de programación? ¿Verdad? Porque pues yo sé los nombres, pero ¿cuáles son los símbolos? Ok. Entonces, por ejemplo, voy a poner una variable que se llama suma. Y quiero sumar dos números. Ok. Cinco más dos. El símbolo de la suma, ok. Es el más. El símbolo de más. O sea, tal cual. Acá yo le pongo el console.log. Le digo suma. Y acá, miren, a la derecha me está diciendo cuál es el resultado. Es por una excepción que yo tengo. Que me ayuda a ver el resultado de consola. Aquí, en vez de verlo literalmente en la consola. Entonces, para yo no subiéndome la consola cada rato. No puedo hacer eso. Es una excepción. Se llama cuoca si les interesa. Va, cuoca. La Q, U, O, doble K y la A. Pero de repente van a necesitar algunas cosas extras. Tienen problemas aquí. Luego tenemos la resta. Le resta. Le resta. Entonces yo le pongo cinco menos dos. ¿No? Importantísimo eso, eh. O sea, también lo separo. Eso también podría decirle que es un número negativo. ¿Va? O sea, por ese lado no. Pero si quiero escribir el signo como tal. Pues lo hago separado. Y eso de acá también deben tenerlo en cuenta. Debo separarlo. ¿Ok? De repente me lo interpreta eso también. Pero hay un tema de orden que es importante que debemos respetar. No les va a arrojar ningún error que ustedes escriban esto. Eso no les va a arrojar ningún error. Pero para que su código de verdad se vea más organizado. Eso es importante. Que tengamos buenas prácticas al momento de escribir nuestro lenguaje de pronunciación. Así como vamos a hablar de buenas prácticas en HTML. Las tabulaciones, ¿verdad? Igual las tabulaciones para CSS. Cada una de las reglas en su propia línea. No poner 20 reglas en una sola línea. ¿Verdad? Sino para que sea más fácil de lectura. Igual que a ver si pues debemos aprovechar las buenas prácticas. ¿Ok? Todo separadito con espacios para que se vea bien. ¿Va? Entonces acá le hago un console.loja resta. ¿No? Me dice 3. Por ahí ya tenemos entonces la segunda sección. Multiplicación. Entonces ahora. Ah, listo. Fácil. Profe. Multiplicación. Yo le digo 5 por 2. ¿No? Y ya está. Pues obviamente. ¿No? 5 por 2 y ya está. ¿Verdad? No. Obviamente no. Pues no. ¿Por qué? Porque la X es como un carácter. Es un texto. O lo interpreta como si fuera una variable. La variable X. Entonces. ¿Cuál es el símbolo que reemplaza el asterisco? Se te fue una O ahí en console. ¿Lo conoces? O log. Ok. O log. Muchas gracias. ¿Ok? Entonces el símbolo para la multiplicación en la programación es el asterisco. ¿Ok? No conozco otro lenguaje que utilice un símbolo distinto. ¿Vale? El asterisco es la regla de oro. ¿Va? En la multiplicación. Luego la división. Y en división yo puedo decirle 5 entre 2. ¿Qué estoy diciendo acá? No. Eso no. Console.log. División. ¿Va? Y me retorna en este caso pues un floating number. ¿No? División. Slash. Multiplicación. Asterisco. Resta. Y esto de acá. ¿Listo? ¿Preguntas chicos? ¿Gerardo? ¿Cómo se llama la extensión? ¿Qué dice para que me muestre los resultados de la consola? Wokka. Se llama así. Wokka. ¿Listo? Ahora con eso ustedes pues pueden hacer lo mismo que vimos al principio, ¿no? Puedo poner el valor en una variable y luego operar con variables. Es decir, no necesito poner los datos directamente. Ahora también debo tener en cuenta algunas cosas, ¿no? Yo bien es cierto puedo sumar cadenas de texto. Eso se llama concatenación. Cuando yo a una cadena de texto le sumo otra cadena de texto, ese proceso se llama concatenar. ¿Ok? Eso de acá lo van a escuchar constantemente. Entonces yo puedo decirle. Let. Saludo. Igual. Hola. ¿No? Y le puedo sumar más. Perdón. En texto. ¿Vale? Y si le hago un console.log. ¿No? Perdón. Ese constructor no quiero. Console.log. Saludo. Me devuelve. Hola. ¿Vale? Yo no puedo hacer esto. ¿Ok? Yo puedo sumar cadena de texto. Yo no le puedo restar un texto. Otro texto. Eso de ahí no lo van a entender. ¿Vale? Yo no puedo multiplicar un texto. ¿Qué pasa si le digo hola por tres? Tampoco. Ahí ese rayo. Dependiendo del lenguaje. En Python eso sí me permite. Eso es muy curioso. ¿Va? Lo que hace Python es que me repite hola tres veces. ¿Va? También depende del lenguaje. Pero en ese caso dice nan. ¿Qué significa nan, profe? Nan significa not a number. ¿Ok? No es un número. Me quedé congelado. Medio raro. A ver. Ahora sí. Nan significa not a number. ¿Ok? O sea, no es un número. No sé qué es. No tengo ni idea. ¿Ok? Entonces significa nan. Cuando vean nan. Es porque hay una operación allí que me está devolviendo un not a number. Entonces algo está operándose mal ahí. ¿Ok? Nan. ¿Vale? Yo no puedo tampoco dividir. No. No me permite hacer eso. ¿Vale chicos? Las preguntas hasta acá. Listo. Ejercicio breve. Vamos a hacer un pequeño programita. Así súper rápido. Entonces nosotros vamos a poner en una variable el tipo de cambio. ¿Ok? Y en otra vamos a poner el monto que queremos cambiar. Al final debemos también, digamos, leía al final es que en consola yo haga que, digamos, 100 dólares me muestre su conversión a pesos. Por ejemplo. ¿Lo hacemos en el Visual Studio o en una página? Pueden hacerlo en una página con la consola o pueden crear un archivo .js. Si quieren un archivo .js tendrían que lanzarlo con un HTML, ¿no? Que es lo ideal para que yo pueda ver el bloque de código completo. Lo malo de la consola es que no me van a poder mostrar el bloque de código completo. ¿Sí? ¿En cuánto creen? Entonces la instrucción es crear un programa que haga la conversión de la tasa de cambio de dólares a pesos. Exacto. Es decir, en una variable me guardan cuánto es, digamos, la tasa de cambio. En otra variable me guardan la cantidad a convertir. ¿Verdad? Y luego necesito que en consola me muestren cuál es, digamos, la conversión de esos dólares a pesos mexicanos. ¿Sí? Esa es la conversión, ¿va? De dólar a peso mexicano. Esa es la conversión. ¿Vale? En 10 minutos a ver si podemos lograrlo. Si lo van terminando me avisan, profe, ya terminé ya. Muy fácil. ¿No la? ¿No jala? Puede ser que estoy hablando chinito. Pero bueno, no me rato. ¿Alguien por ahí ya lo tiene? Gerardo me dijo que ya lo tiene. ¿Alguien por ahí ya lo tiene? ¿Alguien por ahí ya lo tiene? Tres minutos más, chicos. A ver, vamos a ver. Si no lo resolvamos juntos, no se preocupen. Sé que todavía no les he enseñado. Sé que les he enseñado todavía a hacer operaciones. Pero ahorita lo vamos a ver. Así que tranquilos si no lo resolven. Tres minutitos más, a ver. Y ya arrancamos con el ejemplo. Y ya arrancamos con el ejemplo. No. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Listo chicos, ya estamos. ¿Quiénes pudieron? ¿Entendieron primeramente cuál era el requerimiento? Bueno, más o menos sí hacer un pequeño, ese código que alguien le sale dos datos y era una conversión de moneda, ¿no? Pero no. ¿No jaló o no se entendió? Sinceramente chicos, ¿quiénes no entendieron el requerimiento? ¿Qué fue lo que pedí? Alan, ¿alguien más no entendió? Es que yo sigo viendo cuánto cuestan los yenes. ¿Los yenes? ¿Y por qué los yenes? Ah, no es cierto. No, pues era convertir, ¿no? De pesos a dólares. Era como una multiplicación. Necesitamos hacer dos cosas. En una variable tener la tasa de conversión y en otra variable tener la cantidad de convertir. Y mostrar en consola la conversión, ¿no? De la cantidad respecto a la tasa de cambio. ¿Van a hacer eso? Era una conversión de dólares a pesos, ¿no? De dólares a pesos. Ah, bueno. Es que sí le guardé las variables, pero no me puede, no me muestra en pantalla el resultado. A ver, van a demostrarnos brevemente y luego Gerardo nos va a explicar cómo resolvió su ejercicio. No me deja compartir. Dice que otras están... Ah, ok, sí, sí, comprende el sonido. Le daré ahora sí. Ok, 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 ok. Dice window.alert. Y quítale el window. Así sí me sale, pero con el console.log no me sale. En la consola tiene que dibujarte, claro. Dale el console.log. Ahora mostrarnos a ver tu programita. Solamente vemos tu editor de código, no vemos tu navegador. Lo has enlazado ya a un HTML, ¿es cierto? Sí. Ok, no vemos... No, no sé. Solamente vemos tu editor de código. No se ve en mi pantalla. Solamente vemos el editor de código, nada más. Estás compartiendo solo el editor de código. Ok. Me voy a intentar otra vez. Sé que no me aparece nada. Claro, a ver, ¿por qué no te aparece nada? ¿Qué hace el console.log, Manasés? Es mostrar, ¿no? ¿En dónde lo muestra? En la pantalla. ¿En dónde nos muestra el mensaje del console.log? En el body, ¿no? En el body. No, en el F12. En el F12. Así se llama. En la consola. En la consola. Ok. Entonces, el console.log nos muestra el mensaje en la consola. Abre tu inspector de elementos. Puedes dar clic derecho, inspeccionar. Y el navegador te abre una vista donde puedes ir a la consola del navegador. Está en inspeccionar. Y ahí a la derecha, ves, arriba a la derecha, hay una parte que dice console. Console, dice. Y vamos a ver. Refresca tu página ahora. Ya está. Ahí nos dice. 200, dice ahí. Sí, yo le puse 20. No, 10 dólares. Por 20 pesos que está aquí en México. Ok, ok. Muy bien. Perfecto, Manasés. Gracias. Ok, gracias. Vale, pues. Gerardo, a ver, mostrarnos cómo lo solucionaste tú. A ver. Bueno, ahí está la consola. Se nos fue más allá, nuestro amigo, ya. Ya había acabado y empecé a hacer lo del HTML, pero no sé cómo ligar las variables al HTML. No, te preocupes. Poco, 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 poco. Aquí está mi Java. Así como Manasés, se hice tres variables. La tipo de cambio, la primera. La cantidad a cambiar. Y la variable total, que es la multiplicación del tipo de cambio por la cantidad. Y lo imprimí en la consola con un signo de dólares, bueno, de dinero, más el total, que sería la variable, más el peso. Entonces, ya aparece del lado derecho la consola con el resultado. Si yo le cambio aquí, pues, por 30 dólares y lo salvo, ya me aparece el total en pesos. Perfecto. Perfecto. Muy bien, chicos. Muy bien. Muchas gracias, Gerardo. ¿Alguien tiene preguntas, chicos, para Gerardo? Listo, Gerardo. Muchísimas gracias. Bueno, chicos, eso era más que todo lo que tenían que hacer, ¿va? Entonces, no se preocupen. También yo no les mostré muy bien cómo tenían que hacer la cosa. Era parte del reto, así que tranquilos. El día de hoy van a leer un poco más acerca de operadores aritméticos, ¿ok? Y lógicos. Acá ya viene un poquito más extensa la cosa, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un operador aritmético y un operador lógico? ¿Va? Pero bueno, chicos. ¿Alguien tiene preguntas antes de que pasemos a HTML y CSS? En ese caso, sí, sí, se le ejercició. Yo pensé que querías lo que estaba haciendo Gerardo. Dije, no, hombre, te voy a extrañar los de distancia. La operación como tal, sí. Claro. Pensé que ya les pedías como la casillita y ingreso. No, si no les enseñaba a hacer eso, ¿cómo le doy? Sí, Ale, no. Sí, Sofía es tu gigante. No, eso sí está más complejo. Ese ahí no te tomaba 10 minutos. No, 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 ni de chiste. Tranquilos, tranquilos. Que por ese lado no se compliquen, ¿va? Ayer vimos entonces nuestro uso de... A ver, ¿qué vimos ayer? De position, de z-index. ¿Tan que le ha quedado preguntas acerca de ese apartado? Permítame un segundo, por favor. Me está llamando un administrador, a ver... Me está llamando un administrador. Maravilloso, la actualización. No, no, no. Por favor, no. No, no. Título 2 Refer closer Cレ, Ce website. ¿Vo? Gracias. 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 Entonces, cuando fuimos a Google Fonts, ahí mismo, ustedes pueden ver, por acá tienen una opción de íconos. No es la única que podemos utilizar, es una de ellas. Yo no la he utilizado nunca. Vamos a ver si podemos jalarle a ver cómo nos funciona. Pero vamos a crear, a ver, una pequeña, un pequeño menú. A ver, tenemos esta ventanita, tenemos acá ese programa donde les pongo la musiquita. Este se va para acá. Y les voy a utilizar el Studio Code. Acá vamos a crear un HTML. Vamos a crear una carpeta con nuestro CSS acá. Yo he creado una ruta que se llama ícono. Acá le voy a poner el style.css. Entonces, a mi index le voy a pedir que llame el style. Listo. Vale, y voy a tener esto por aquí. Voy a tener esto por acá. Vale, o de hecho voy a hacer que esto sea un poquito más pequeño. Entonces, los íconos. Los íconos son básicamente la fórmula que le damos vida a nuestra página web. Vale, no hay mucha imagen. Son simplemente imágenes. ¿Sí? Imágenes obviamente pues con el objetivo de querer transmitir algo a nuestro cliente final. ¿Ok? Para trabajar los íconos podemos básicamente utilizar imágenes y los formatos más utilizados son, uno de ellos es PNG. Es decir, no solemos utilizar JPG para los íconos. Los formatos más utilizados son. Si es el ícono que va arribita en nuestra página web, ¿recuerdan qué extensión era? Punto Icon. Punto Icon. ¿Sí? Es punto Icon. Eso nos ayuda a crecer una imagen literalmente pues ligera y dedicada para este apartado. O sea, es bien pixelada, pero como es muy chiquita esta sección, pues nos permite que vaya ya sin problemas y que nos fastidie el resto de cosas. Y para el resto de íconos solemos utilizar o un formato PNG, ¿ok? Y un formato SVG, ¿ok? Cualquiera de los dos. ¿Por qué PNG y por qué SVG? Bueno, a diferencia del JPG, el JPG no me da la opción de tener un fondo transparente, ¿ok? Y esto es algo importante cuando yo voy a trabajar con íconos. Necesito que mi fondo sea transparente, ¿verdad? Porque yo al final pues le voy a poner un background al elemento, entonces necesito que el ícono que yo tenga pues vaya de acuerdo, ¿ok? Con lo que estoy trabajando. Ahora, entre el PNG y el SVG hay una diferencia importante, ¿no? Hay una ventaja importante. El PNG usualmente pues es muy ligero, ya no tenemos problemas con eso, es muy bueno, muchos lo utilizan. No tengo mucho que decir en PNG más que todo que es una imagen básicamente, ¿no? Es esto, pero es una imagen. ¿Va? El SVG también es una imagen con una diferencia. Está basada en vectores. ¿Qué quiere decir esto? El SVG, yo voy a descargar una imagen SVG por acá para que puedan checar, ¿no? Imagen o icon SVG. ¿Ok? Voy a descargar acá en la página, por ejemplo, que se llama Flaticon, ¿no? Flaticon es una imagen, perdón, es una página web dedicada solamente a íconos, ¿va? Voy a ver, pone interface icons, ¿no? Hay íconos también para diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, en este caso estoy buscando íconos para una interfaz, ¿no? Para la interfaz del usuario. Por ejemplo, voy a poner este de más que me parece muy bonito. Voy a descargarlo, miren, por ejemplo, en PNG SVG. Vamos a ver en SVG. Voy a cogerlo de aquí, donde está mi editor de código. Y voy a pedirle que se vaya a mi carpeta de íconos que está acá. ¿Vale? Ahora, como ven, el SVG en sí, voy a hacer esto de acá, en sí es código. A diferencia del PNG que muestra la imagen directamente, el SVG es código. ¿Ok? Son pequeñas directrices que yo le doy a mi código, ¿ok? Para que me pueda crear un trazo, ¿ok? Y en base a eso, pues, me da la imagen, ¿sí? Entonces, el SVG es literalmente un fragmento de código, como ustedes ven. O sea, yo podría literalmente copiar este código e insertarlo en mi index.html. ¿Va? ¿Cuál es una de las ventajas del SVG sobre el PNG? Es que el SVG me permite reescalar el ícono, ¿ok? Sin que yo pierda calidad. Es una de las grandes ventajas que tiene el SVG. Otra ventaja del SVG es, como es código, ¿ok? Yo puedo manipular, por ejemplo, el color del ícono. Digamos que ahorita tengo un ícono. Aquí en la página web que tenemos, estamos aquí en Chrome. Por ejemplo, un ícono que es ahorita de este color. Yo podría cambiar este color, ¿ok? Por un color blanco, un color rojo. ¿Sí? Todo este borde. Eso es algo que yo no puedo hacer con una imagen en PNG. ¿Sí? Porque, pues, es una imagen. Tendría que entrar a un editor de imágenes, ¿no? Y CSS no es un editor de imágenes como tal. No es objetivo. A diferencia del SVG, que es literalmente código. Entonces, yo sí puedo editarle al código sus propiedades, ¿verdad? Puedo editarle el color, el tamaño, etc. También puedo editarle el tamaño de la imagen, ¿no? Puedo reescalar. Pero la ventaja del SVG es que cuando yo hago ese escalamiento, pues, no se va de forma. Esa es una ventaja. Yo recomiendo, en general, utilizar SVG, pero también es muy utilizado el PNG. Entonces, no hay ningún problema. Ahora, cuando yo descargo un PNG a diferencia del SVG, como en el SVG, pues, me permite descargarlo normal. Pero el PNG usualmente me van a dar, las páginas me van a dar unas opciones, que es el tamaño en que yo quiero bajar esta pequeña imagen, ¿no? Si quieres cargarla, los tamaños vamos a 512 píxeles como máximo y 16 píxeles es más pequeño. Que incluso este tamaño es más que todo para iconos tan pequeños como estos, ¿va? Para esos tamaños. Muchos utilizan, en lugar del punto icono, un PNG, para que tengan en cuenta, ¿va? Pero, pues, la buena práctica es utilizar el punto icono. Vamos a ver si podemos insertar estos íconos de Google a nuestra página web. ¿Vale? Voy a importar este menú. Me dice, ¿para dónde quieres insertarlo? Para web. Bien, encima me dice, ¿quiere insertarlo para Android? Para iOS, ¿no? Esto de acá es por el tipo de aplicación que vamos a crear. Como es una aplicación web, ¿ok? Me da este link. Y yo bien obediente, listo, copio ese link. ¿Vale? Y lo voy a pegar aquí. ¿No? Vimos esto ya con las fuentes, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Vamos a poner esto de acá. Creamos este link. Y luego me dice que puede añadir este estilo también. Aunque este estilo es lo mismo que esto, ¿va? Creo que es lo mismo. Listo. Vamos a pegar entonces el ícono estático. Ok, ok. Permítame un segundo. Variable icon font. Permítame un segundo. Quiero ver cuál es la diferencia entre el estático y el variable. Ok, ok, ok. Dice básicamente, no entiendo todavía la diferencia en que sea variable o estático. Primera vez que veo esto de acá. ¿Va? Pero el variable me va a pedir que yo instale dos reglas. Y el estático me va a pedir que instale solamente una regla. ¿Ok? En este caso vamos a hacerlo con el estático para no complicarnos y no hacer mucha configuración. ¿Va? Vamos a poner directamente este enlace. ¿Ok? Y vamos a insertar el ícono. En este caso, el ícono lo ha puesto como un spam. Ok. Vamos a ver si lo carga. Copiemos el spam. Esa es nuestra página de visualización. Y vamos a pegarlo acá como parte de un div.container. Y vamos a renderizar. A ver si ya jala nuestro ícono. Y ahí está el ícono. ¿Vale? Ahí está nuestro pequeño ícono. ¿Listo? Ahora voy a mi estilo CSS. ¿Va? Y vamos a ver si puedo manipular. ¿Eder? Entonces son dos cosas que vamos a utilizar de allá. Lo que es primero el ícono. Primero el que copió. Y después el spam. ¿Verdad? Claro. En este caso, esa es la regla que nos da Google para importar sus íconos. ¿Va? Dependiendo la página va a ser un tanto distinto. ¿Ok? En este caso, Google nos está dando estas reglas. Entonces nos dice copiar el enlace, ¿no? Para jalar el ícono. Y luego trae esto. Ahora, esto de acá puede ser chévere por un lado, ¿no? Y por otro lado, pues puede hacer que tenga problemitas. Vamos a ver si para el Checked Círculo me va a pedir otra cosa. A ver, a ver, a ver. Fonds, Material, Outline, OPS, bla, 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 bla. Grados 48. Mate, Symbols, es igual Material, Symbols, Outline. Ok, parece que es la misma regla. Parece que es la misma regla. No veo que sea otra, una regla distinta. Ese es para el Check. Vamos a ver para el Login. Es la misma regla. Ok. Lo bueno es que me pide para todos la misma regla. Ese es lo chido. Vamos a ver ahora si me permite rescalarlo sin problemas. ¿Vale? Vamos a ir a nuestro Spand. De repente ahí puede erradicar la diferencia, ¿verdad? Entre que uno sea variable y el otro sea estático. Ok. Vamos a irnos acá y enlazamos nuestro Style. Vamos a cambiar el Background para ver que funcione. Perdón. Del Body. Cambie el Background Color a Red. Listo. Sí funciona. Perfecto. Index. Guardamos todo. Vamos a ir a Material. Vamos a editar específicamente esto de acá. Y aquí le vamos a decir que cambie el Width por 200 pixeles, por exagerar. Y no me lo cambia. De repente aquí erradica lo que estaba mencionando. De que es estático y no me permite modificar sus propiedades. Voy a decirle 300 pixeles. Ok. No me permite modificarlo. Vale. Entonces. Traerlo en SVG. Yo podría escalarlo directamente. Vamos a poner esto de acá que se llama Agregar SVG. ¿Vale? No importemos por ahora. Mejor importemos directamente el SVG como imagen. Y luego vamos a ver cómo importarlo de otras páginas. Para no marearnos. Primero. La importación interna. ¿Cómo hacemos? Llevamos a la ruta. ¿Verdad? Agregar SVG. Listo. Tenemos este pequeño más. Voy a ponerle Añadir. ¿Ok? Listo. Con esto, como es una imagen. ¿Ok? La imagen pues obviamente ocupa el tamaño de su contenedor. De preferencia le voy a poner acá. Dentro de una cajita que diga Icon Container. ¿No? Y ahí recién voy a poner mi imagen. ¿Listo? Tengo el Icon Container. Ahora lo que puedo hacer es que al Icon Container. Puedo decirle que tengo un ancho, por ejemplo, de 32 pixeles. ¿Vale? Y en ese caso le digo a la imagen, a la imagen que es el punto Icon Container, img, que tenga un width del 100%. ¿Qué estoy haciendo en este caso? Pues mi contenedor padre mide 32 pixeles en el contenedor de la imagen y le estoy pidiendo a la imagen que ocupe el 100% de su padre. Es decir, en este caso 32 pixeles. ¿Va? Para que se mantenga encapsulada y no se deforme. ¿Hasta acá vamos entendiendo un poquito? ¿O ya los estoy mareando? Ok, listo. Entonces acá yo puedo decirles que les queremos a 50 pixeles. ¿Perdón? Sí, se entiende. Ahí no ha cambiado el background color del body para ver si es transparente. No, no ha cambiado el background. El background color lo hice al principio solamente para que vea si está enlazado bien mi CSS. Sí, solamente ese fue el objetivo. O sea, el motivo por el cual le cambié al principio era para ver si estaba bien enlazado, nada más. Ahorita ya no necesito cambiarlo. Entonces, yo aquí también podría escalar directamente mi imagen. Vamos a ver si le pongo un color red y me lo cambia. No, vamos a ver si le pongo un background color red. Recién lo cambia. ¿Por qué no me cambia su propiedad de color? Vamos a ver por qué no me deja cambiar su propiedad de color. Usualmente los SDG, cuando lo llevamos por CSS, nos permite cambiarle sus atributos. Vamos a ver. Color red important. Y aún así no me dejan cambiarlo. Permítame un segundo. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Vale. Ahora pasa algo. Si yo lo llamo como imagen. Cuando yo llamo a una imagen, a la imagen en sí yo no puedo cambiar el color. Porque la etiqueta imagen, ok, no tiene como un atributo color. No funciona para la imagen. Si yo quisiera cambiarle a este SDG el color, por ejemplo, de su contorno, tendría que importar directamente la etiqueta SVG. Es decir, irme acá, cortar esto, ¿vale? Y aquí ponerle esto de acá. SVG. Acá obviamente ya no llamaría a imagen, sino llamaría a SVG. ¿Vale? Y aquí pues recién hacer este cambio. Ok. Ahora ocupa todo el alto. Porque al padre tampoco le he dado un alto. Tengo que darle un height. De 50 pixeles. Nos pasamos ahí. Y a el SVG también le voy a decir que ocupe como alto el tamaño de su contenedor padre. En este caso vamos a ver si le cambio a red. Color. Y no lo quiere cambiar. ¿Por qué no deja cambiarlo? Eso está raro. Se le pone como style allá en HTML. Digo, yo a veces juego con esas opciones. ¿Con el inline? Ajá. Vamos a ver si eso cambia. Creo que es fill el atributo. En este caso. Vamos a ver. Vamos a ver si funciona con el style si ponemos el color. Si no, va a tener que ser con fill. Ok. No. Vamos a ver. Con fill. Ok. Era con fill. Ok. Con fill entonces ya tengo esa opción. Si lo llamo como imagen y trato de cambiarle el fill, no creo que me deje cambiarlo. Lo más probable es que no. Imagen. A ver. Vamos a ver si con esto ya me permite manipularlo. ¿Va? ¿Img? No. Con imagen no me lo va a permitir. Entonces tendría que llamar el SVG directo. Ok. Para yo poder hacer el cambio de color del icono en caso lo necesite. ¿Va? Lo ideal siempre es que tengamos dos iconos dentro de un contenedor. Cualquier tipo de imagen siempre dentro de un contenedor para que sea más fácil su manipulación respecto a algo. Ok. Una vez que ya lo tenemos dentro de un contenedor, sí es importante definirle su alto y su ancho. Como ven, cuando yo no le definí el alto. Ok. Ah, miren. Qué interesante. Ok. Aquí no le he definido el alto era esto. Cuando no le definimos su alto y su ancho a la imagen. Ok. En este caso, a la imagen SVG va a utilizar todo el espacio disponible. ¿Listo? Porque recordemos que las imágenes siempre tienden a superponer su tamaño sobre los otros elementos. Independientemente de que su contenedor mida una cierta medida, si yo no le declaro explícitamente el tamaño a la imagen, esta va a ocupar todo el espacio que desee. O todo el espacio que tenga por ocupar. Ok. ¿Preguntas hasta acá? Sí, yo, perdón. Es que fui a los servicios. Ya no vi cómo cambiaron el SVG. ¿Sí se pudo normal? Ok. Lo importamos directamente. ¿Sí? Lo importamos directamente con la etiqueta SVG. Es decir, en este caso teníamos el botón agregar. Creo que lo aporté. Teníamos el botón agregar acá. Copiamos toda esa etiqueta. Recordemos que al final el SVG es código. Insertamos ese código dentro de nuestro HTML. Y con el estilo fill nos permite manipular su relleno. Acá en vez de color debería ser fill. Y ya podemos manipular su relleno. Ok. Ok, eso es lo que podemos hacer. Muchas gracias. De nada. Ok, listo. ¿Qué más podemos hacer eso? Pues de ahí ya depende solamente que rescalemos. Si queremos que quede más pequeño, podemos ponerle 32 píxeles solamente. ¿No? Y lo rescalamos. Si de ahí queremos que vaya hacia la derecha, yo puedo decirle a mi contenedor. ¿Va? A mi punto container. Voy a ponerlo por arriba. Que tenga un display de flex. Y que tenga un justify content end. El end significa fin. A diferencia de que cuando yo alineo texto que tengo left, center, and right. Cuando estamos hablando de display flex, yo tengo start, center, y end. Son las tres propiedades. Son los tres valores. Ahí yo podría tener un símbolo más. Y ahí ya puedo empezar a hacer otras cositas. ¿No? Como por ejemplo, acá yo ya he podido añadirle un pequeño párrafo que diga añadir un nuevo elemento. ¿Va? Y el añadir un nuevo elemento. ¿Por qué está alineado? Ah, ok. Porque le pones un end. Entonces todos los elementos no me van allá. Si le pusiera un space between, ¿no? Me pondría uno al principio y uno al final. Si quiero que se alineen, mire, eso está muy abajo y eso está muy arriba. Puedo ponerle un align items center. Vamos a ver si esto lo corrige. Sí, ya lo corrigió. Todo se ve a la misma altura. ¿No? De repente mi contenedor solamente mide unos 300 pixeles para que no se vea tan raro. Y le pongo un margin out para que se vea bien al centro. Y ya tengo la opción de poder añadir un nuevo elemento. Ahora, en este caso, estamos poniendo dentro de un div. Ese div, en lugar de ser div, podría ser bien un botón. ¿Vale? Obviamente tengo que ya modificar mi botón, ¿no? Porque el botón tiene las propiedades de todo botón. Tiene el border, tiene el background y todo eso, ¿no? Podría ir a setear primero todas las cosas, como siempre, ¿no? Un box sizing, border box, tener un margin a cero, tener un padding a cero. Y luego de eso, pues ya decirle a mi IconContainer, ¿no? Que tenga un border none y que tenga un background color. Era... Podemos decirle white, para no hacernos complicaciones ahorita. Como white. Y al container añadirle un margin top para que no tengamos problemas. 30 pixeles. Y auto a la derecha. Listo, ¿va? Puede funcionar ahora como un botón y luego con JavaScript puedo añadirle ya cierta interacción. Esto es si añado, en este caso, un SVG directamente a mi HTML. Ahora, para importarlo desde la página web, vamos a utilizar una página que se llama FontAssom. FontAssom es una página que también nos da fuentes. Hay muchísimas páginas de fuentes, al final va a depender con cuál se sienten ustedes más cómodos. Pero FontAssom nos permite importar las fuentes de una forma un tanto distinta y especial. Entonces, todos pueden ir primero a esta sección, a esta página de FontAssom.com. Se la voy a pasar al chat. ¿Ok? Y lo que van a hacer es que se van a crear una cuenta. Aquí a la derecha ustedes van a tener la opción de poder crearse una cuenta. En este caso, pues, yo ya tengo una cuenta creada. ¿Verdad? Pero pueden crearse una nueva cuenta. ¿Ok? Entonces, todos pueden crearse su cuenta en este momento. Les voy a pedir que creen un correo. De repente les pide que lo liguen con Google. Si les pide que lo liguen con Google, genial. No más fácil. Me avisan ahorita que todos ya tengan su cuentita en FontAssom. Gracias. 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 ¿Víctor? ¿Víctor? ¿Ya estás? ¿Ya está Héctor? ¿A ver quién más, chicos? ¿Quién más tiene su cuenta? Colop, Gerardo, Alan, Carlos, falta Manasés y Eder. Anasés, nos falta Eder solamente ¿Listo Eder? ¿Ya merito? ¿Listo? ¿Listo chicos? Entonces, una vez que ya estamos logueados con nuestro cuenta que hay en PhoneAzon, lo que nos permite hacer PhoneAzon brevemente, también nos va a dar la opción de buscar íconos, como ven, es igual a esta cuenta Google, a Flaticon como estábamos viendo antes, pero una de las ventajas, probablemente Flaticon tenga lo mismo, u otras páginas también tengan lo mismo, es que me permite no descargar los íconos, hacer algo muy similar a lo que tenía Google, ¿verdad? De que yo podía importar los íconos, con la ventaja de que ya puedo redimensionarlos o cambiarle ciertas propiedades desde mi CSS o desde clases, sin tener yo de que escribir todas las reglas aquí en ESM. ¿Cómo es eso profe? ¿No le entendí nada? Listo, no se preocupe, yo tampoco me entendí y vamos a explicarlo mejor con un ejemplo. Van a ir a la parte que dice Kids ¿Ok? Donde dice Kids y probablemente acá no tengan nada ¿Listo? Y tienen la opción de crear un nuevo kit Entonces van a ir a Nuevo Kit En este caso a mí no me deja crear un nuevo kit ¿Ok? ¿Por qué? Porque tengo la cuenta gratuita ¿Verdad? A ustedes les va a dar la opción de poder crear un nuevo kit Entonces creen un nuevo kit y les va a aparecer algo como esto A mí me aparece lo mismo que a usted O sea, no me deja crear un nuevo kit Porque ya tengo uno Ah, ya tienes uno. Bueno, si ya tienes uno, obviamente no te va a dejar crear otro más ¿No? No, yo no lo hice, ya me aparece Ah, ya, ya te lo creo entonces Ok, si ya les creo el kit, ya tienen el kit creado Van a darle clic a su kit ¿Ok? Y los va a llegar a ese apartado Y acá les dice ¿Cómo entonces yo puedo poner los íconos de Font Awesome sin descargarlos en mi página web? ¿Ok? Primero te dice Agrega tu kit al proyecto ¿Ok? Vamos a copiar el kit ¿Ok? En este caso te da unas reglas Nos dice Copia el kit al head A ver Usualmente nosotros vamos a estar pegando el script ¿Ok? Un script usualmente va a estar al final del body Como yo les había dicho En casos muy puntuales Va a tener que estar en el head En este caso ¿Por qué está en el head? Porque me va a cargar íconos Los íconos pues forman parte de la estructura De mi página web No es parte lógica ¿Ok? Entonces por esta ocasión O para este tipo de casos Necesitamos ponerlo donde nos indique ¿No? Nos dice que lo copiamos en el head Y listo Copiamos nuestro kit Y ya tenemos en el head Paso número 2 Encuentra un ícono Y ya agregalos a tu proyecto ¿No? Y luego que te dice Añade el estilo Vamos entonces a hacer eso Voy a buscar un ícono en el paso número 2 Y hay una parte O voy a abrir otra página Para no perder ese apartado ¿Vale? Y voy a buscar acá por ejemplo Burger ¿Por qué le busco Burger? Porque es el menú hamburguesa Parece que no le busco como hamburguesa Hamburger Ah ok Lo busca como barras Listo Perfecto Lo tiene como barras Barras Busco el tipo de ícono ¿Ok? Usualmente vamos a estar buscándole en inglés En ese tipo de páginas Y listo Acá tengo mis barritas Vamos a ver el de señal Por ejemplo Quiero empezar a utilizar el ícono de señal Tengo varias formas de utilizarlo Miren ¿Verdad? Sin embargo Algunas de ellas son pagas Que te dicen Utilice el PRO No vamos a utilizar el PRO Eso es el modo de prueba Vamos a utilizar los que dicen Lo que simplemente dicen Empiezo a utilizarlo ya Podemos importarlos para varios lenguajes El que nos importa ahora simplemente Es el que tiene la letra I Que es para HTML Damos clic y nos lo copia ¿Ok? Ok miren Lo podemos Poner en noche y día Perfecto Lo copiamos ¿Ok? Y nos vamos a ir acá En nuestro botón Y vamos a pegar ese fragmento Perdón Vamos a pegar ese fragmento Con eso El ícono ya va a estar añadido ¿Verdad? Si seguimos los dos primeros pasos El ícono ya va a estar añadido ¿Todos tienen esto? Héctor, Gerardo ¿Son preguntas o ya lo tienen? Ok, ok Ya lo tienen Listo ¿Todos, todos, todos ¿Alguien tuvo algún error En poder añadir eso? Vamos a agrandarlo un poquito Para que se vea Ok, listo Entonces, en este caso Lo que estoy haciendo Es que básicamente Miren Con esta simple regla Ya me estoy trayendo yo El elemento ¿No? Vamos a ver Cómo lo renderiza mi página ¿Ok? Mi página tiene el botón Y tiene la etiqueta I Que teníamos acá Acá no hay nada Pero acá está detectando Como si hubiera algo Miren Hay un before Y toda esta cosa ¿Vale? Ahora miren Tiene clases Y yo no tengo Nada para esas clases Pero lo que está pasando Es que como le estoy añadiendo Este script Que es el script De esta página De Font Awesome ¿Ok? Mi página Está leyendo Las clases ¿Ok? Y estas clases Me las están Me está dando las reglas Este script que he cargado Y el Font Awesome Tiene propiedades Para estas clases puntuales ¿Ok? Y eso es lo que yo veo dibujado Es decir que si voy al inspector De elementos Me voy acá Y me voy aquí A las clases Vamos a ver las clases ¿Ok? Miren Tiene fuentes Tiene peso ¿Verdad? Y probablemente tenga también Otras dimensiones por ahí Más añadidas ¿Ven? Tiene toda una serie de reglas Que yo no le he añadido ¿Verdad? Pero que esta página web Ya le está dando Para que me genere El icono De esta manera ¿Vale? Preguntas hasta acá Ahora en el caso De esta página web Pues yo ya puedo Empezar a hacer otras cosas Digamos Ya me dijo Agrega la letra Ok, listo Puedo añadirle algún estilo Ok, listo Acá ya empieza a decirte Qué puedes hacer con tu letra ¿No? Por ejemplo Puedo cambiarle el tamaño ¿Listo? ¿Cómo puedo cambiar el tamaño? Y te empieza a decir Cómo puedes cambiar el tamaño ¿No? Esto de acá ¿Por qué es importante ahora? Porque a lo largo De su carrera Como programadores Van a estar importando Muchas cosas Y en ocasiones Las cosas que importen Van a tener Sus propias reglas Para manejarlo ¿Verdad? Los iconos Yo creo que es una buena forma De empezar A trabajar Con reglas importadas Desde un archivo externo O desde una página externa ¿Vale? Hemos metido por ahora Un icono Y acá tiene sus reglas ¿No? Si yo voy a cada documentación Es lo mismo que tengo acá Y me empieza a decir Qué es lo que yo puedo hacer Con sus iconos Acá me dice por ejemplo Que puedo cambiar el tamaño ¿Cómo puedo cambiar el tamaño? Tengo que añadirle una clase Y acá me dice Si le agrego a esta clase Va a medir esto Si le agrego a esta clase Va a medir tal Por ejemplo Voy a añadirle la clase F2XL Vamos a ver Le doy un espacio Le agrego F2XL Y lo agrando ¿No? Estoy cumpliendo con la clase O sea, yo no tengo que darle No le he dado ninguna Ninguna regla de esencia De esta clase Pero lo estoy importando Desde la página Que hemos enlazado ¿Va? Desde el script Que hemos enlazado Yo lo único que tengo que hacer En este caso Pues ir jalando Cada uno de sus propiedades Vamos a añadirle Una animación ¿Va? A ver, miren Me gusta esta animación Dice que empieza a latir Vamos a ver Vamos a llamar esto de acá Y vamos a decirle Que empiece a latir ¿No empieza a latir? ¿Por qué no late? Vamos a ver si le importe mal ¿Fabit scale? No A ver ¿Qué me va a decir por acá? Ok Es solamente Fabit Perdón Me confundí Fabit Y es solamente Es Sin el guión guión Listo Vamos a ver Fabit Y listo ¿Viste? Entonces la ventaja de esto Es que me ahorro En escribir yo CSS Y en ver Cómo tengo que hacer Para que esta cosa funcione ¿No? Ya me ahorré todo esto Simplemente voy acá Y empiezo a jalar Las clases correspondientes A ver Quiero hacer que por ejemplo Haga este flip Este flip me parece muy chévere Entonces le pongo Las clases correspondientes ¿No? Fab flip Y ya está Y yo solamente Voy poniendo las clases correspondientes Y ya empieza a trabajar ¿Viste? ¿Viste? Este bueno Yo ya más o menos Ya le estoy agarrando la onda Ya lo estoy haciendo ahorita Pero mi pregunta es Por ejemplo Ya ahorita Nos enseñaron Cómo Por ejemplo Hice mi archivo HTML Hice mi archivo CSS Y copié el link Que me dice aquí No que lo copie Digamos que yo Esto ya lo entregué Funcionando A la hora de que Quiera hacer otro Va a tener que ser El mismo código O sea Volver a ponerlo O pasa que se borren Los íconos O cómo es que Cuál es la funcionalidad No sé si me explico Cuál es la funcionalidad De esta página O sea Te genera ese código Cada vez que lo quieras O es el mismo Para todos tus proyectos Que vayas a hacer Con esta página Es el mismo Pues Claro O sea Porque yo puedo crear otra página Y puedo ponerle esta misma regla Y la regla va a ser la misma O sea Las clases Ellos ya la tienen creada Pero no afecta A la que ya hice Pero a cuál A cuál que ya hiciste No entiendo Por eso digo Si yo Por ejemplo Hago una ahorita Y le pongo Todos los que hemos puesto Hiciste una página web Ajá Y digamos que La guardo y todo Y al rato Quiero yo hacer Un nuevo proyecto Hago mi HTML Hago mi CSS Y vuelvo A querer introducir Íconos Y copio otro ícono No me va a afectar A la otra página No ¿Por qué te afectaría? Porque estoy utilizando El mismo link Pero Pero el link Nada más es como para Llamar A la A las A los íconos ¿No? Entiendo Claro Ya lo que Estamos pegando Y todos los detallitos Son aparte Se los estamos asignando Ya después Correcto Esta URL es como cuando Importamos letras ¿Va? O sea Yo puedo importar La regla de letras Cuantas veces quiera Ahí me va a seguir jalando Eso de acá también Yo lo jalo aquí Lo puedo agarrar en otra página Y me va a seguir jalando Ahora Obviamente Que eso es una página web Que me da eso Pero no todo es gratis No todo es gratis En este mundo Pero acá me va a decir Cuáles son las reglas Las que debo tener en cuenta ¿No? Me dice El kit Me dice que tú tienes Un plan free Entonces como yo tengo Un plan free Me dice Tu plan libre Te permite Hacer estas consultas A 10.000 páginas web O 10.000 visitas De páginas web ¿No? Sí O sea Con 10.000 visitas A la página web ¿No? Para que pueda ser gratis ¿No? En este caso O sea Para nosotros A nivel de estudio Facilísimo No tenemos problemas Con eso No vamos a tener Una página web En un servidor Y se está generando Visitas constantemente O sea Por este lado No tenemos problemas ¿No? Y acá te dice Tenías múltiples proyectos Recomendamos Como crear un kit Para cada proyecto De tu website Pero esto es Porque digamos Para una página de paga Eso sí es importante Una página suele tener Más de 10.000 visitas Entonces si yo utilizo El mismo kit Para varias páginas Lo que va a hacer Es que va a consumir Más rápido ¿Verdad? Mi total de visitas Ahí sí me importa Pero en este caso Para lo que queremos nosotros Que es cuestión de aprender Con una es más que suficiente Yo puedo utilizar Este mismo kit En varias páginas De todas maneras Si fuera una empresa Pues hay presupuesto ¿No? Para pagar Claro Ahí ya depende De lo que tu empresa quiera Pueden descargar los PNG También pueden descargar los PNG Pueden descargar los PNG Pero para no hacerse bolas ¿No? A mí me gusta esto de acá Porque también Hay cosas que ya tiene incluida ¿Qué tiene incluida? Me gusta mucho El tema de los efectos O estar escalando Es muy sencillo O sea, yo ya no necesito Estar Digamos ¿Cómo se llama esto? No necesito estar Digamos Creando las clases Creando Digamos Las animaciones Sino que lo único Que tengo que hacer Es simplemente Llamar la clase correspondiente ¿No? Que me dan su documentación Y ya está listo ¿Va? Me ahorré mucho trabajo ¿Alguien tenía una pregunta? ¿Alguien tenía una pregunta? ¿Alguien? ¿Qué tan confiable es Por ejemplo En este caso Los íconos y eso Están descargados Bueno, están En un cierto sitio Y bueno Para aprendizaje Y eso Aunque no es Me dio problema Pero ya digamos Teniendo una tienda O algo ¿Qué tan fiable es Con GDM 3 Para hacer esa parte Es muy fiable Si no nadie Nadie lo utilizaría O sea Esto de acá Es muy positivo Por ejemplo Uno Te ahorra trabajo Dos No estás ocupando Espacio en tu servidor O sea Tu servidor no tiene que hacer Ese proceso Porque el proceso Está que se ejecuta En el servidor De alguien más ¿Va? Tú solamente Estás llamando Tú solamente Llamas a la clase Y empiezas a hacer Este enlace De tu página Con la otra página Pero en tu página No se está renderizando Nada de esto No se ejecuta Todo este script Todo este código Si no Tu página Lo único que haces Es enlazarla ¿Va? Y en la otra computadora Se ejecuta todo esto Y en la tuya Pues simplemente llamo Y ya lo tengo Ahora También depende En la página En la que confíes ¿No? O sea No te voy a decir Que todos los servicios De terceros Son buenísimos Pero Usualmente Pues buscas Un proveedor de terceros Que sea confiable Que sea grande O sea Que tú sepas Que también pues No vaya a tener Ese tipo de problemas Si vas a buscarte Uno que no es tan conocido Que como recién Están empezando No digo que no se le pueda Dar la oportunidad Pero pues Puede que tengas problemas No es usual Las caídas de servidor Si también te vas Por ese lado ¿No? No es usual De que ese tipo de páginas Pues se muera Su servidor Pero a todos Le puede pasar A Facebook Le ha pasado El año pasado El año pasado Tuvo como Tres, cuatro caídas En un año Y fueron caídas En algunos casos Prolongadas O sea A todos les puede pasar El tema de una caída A tu servidor Se puede caer también ¿Sí? Entonces Por ese lado Como Tranquilo Como Busca nada más Un proveedor confiable Y Despreocúpate de eso ¿Alguien me hace La pregunta Chicos? ¿Sí? Entonces Como les decía A mí en lo personal Me agrada esto de acá ¿Por qué? Porque ya tengo Los íconos hechos Yo no tengo que Estar cargando íconos Me es La forma de importarlos Es mucho más fácil Ya no estoy generando Peso A mi ruta ¿Verdad? El peso pues está En otra página Yo solamente estoy Importando lo que me De esa otra página Y voy cargando Todo lo que necesito ¿No? Si quiero cargar Acá los bars De repente hay una clase Que se llame bars ¿No? Y a ver si me importan Los bars F bars F bars No me carga nada No encuentra nada De repente no lo llame bien Pero entonces Ustedes solamente van Cogiendo aquí Lo que necesitan Y luego pues ya Empiezan a llamar Ahora Una vez que tenemos esto Pues vamos ya a crear Una pequeña página web ¿No? Con eso de acá Yo puedo simplemente Digamos Empezar ya A crear un pequeño menú Ahí hemos visto El tema de los menús En Perdón El tema de los menús En esta sección Entonces yo acá Podría tener el título De mi empresa O el logo ¿Verdad? Esto podría ser El logo Esto podría ser Un H1 De repente El Michi Saltarín Lo siento Michi Estoy ocupado Listo Ponemos el logo De nuestra empresa ¿Verdad? Podemos tener el ícono Y empezamos a crear Nuestra página Con iconos Pues muy interactivos Para la parte Que algunos tenían Que tenían su menú ¿Verdad? Y luego tenían Un ícono Que desplegaba La información Pues pueden empezar A buscar el ícono Correspondiente También pueden importarlos Pues ya va a depender Mucho de lo que Ustedes necesiten ¿No? Pero esa es una opción O una salida Que yo les doy Que es sencilla Es fácil de usar Y pues Tiene mucho Creo que tiene Muchas ventajas ¿Ok? ¿Preguntas O dudas De alguien? ¿Nada Nadie Nadita? Ok Listo chicos Vamos a ver entonces Cual va a ser nuestro reto Para el día de mañana Tenemos Esto de aquí Esto es nuestro Calendario El día de hoy Tenemos Refuerzo De CSS Bueno Ya nos adelantamos Nosotros Y decimos El tema De recrear El footer De una página web Lo que voy a pedir Para este caso Bueno En el footer Creo que algunos Lo terminaron Otros no lo terminaron Entonces voy a dar Un día más Para que hagamos El tema del footer ¿Va? Si nos faltó Acabar el footer Lo terminamos Y si no lo arrancamos Mucho Pues exploramos Un poquito más De todas formas Les he dejado Una referencia A una sintaxis De CSS ¿Ok? En W3Schools Donde pueden ir repasando Algunos temas Que se les haya olvidado ¿No? Digamos Me olvidé Cómo mover muy bien El padding Las listas Cómo funciona ¿No? Entre otras cosas Y ahí les empieza A decir ¿No? Cómo podemos Añadir Acá miren También Pueden Les dice Algunos ejemplos De cómo utilizar Fontasm Lo mismo Que les dije ¿No? Fontasm Acá también lo recomiendan Es una buena opción ¿No? Y ahí está Igualito Estamos utilizando Fontasm Miren La diferencia Es que cuando le ponen Color Sí funciona Acá con color Lo pueden cambiar Cuando llamamos SVG Nos pide cambiarlo Con fill Acá están poniendo Color Y lo cambian Sin problemas ¿Va? Es en este caso Porque lo estoy llamando Una etiqueta Y no es una etiqueta Imagen También eso Tiene que ver ¿Vale? Por eso permite Ese tipo de modificación Pero es la forma En la que crea Los íconos Esta página web Y la forma En la que nos lo da No es la regla general ¿Pregunta de Carlos? Sí Una pregunta Este Y Sería Para Imagen Pero sin Ser una imagen La etiqueta ¿Y para qué La hemos utilizado Chicos ¿Se acuerdan? Al principio ¿Quién se acuerda Para qué era la etiqueta ¿Y? ¿Perdón? Es un item No Voy a enseñarles Para qué es la etiqueta Es para italic ¿Vale? No tiene nada que ver Con íconos Ni con imágenes ¿Ok? Pero Fontazón Esta compañía Utiliza las etiquetas Y Con el objetivo De crear sus íconos No somos quien Para juzgar ¿No? Pero son sus reglas Para que ellos Nos den estos íconos Simplemente Las respetamos Pero que sepan De que el objetivo Principal de la etiqueta No es ese Ellos la han utilizado De esta forma Que está bien ¿No? Vamos a respetar Por eso también Nos da la facilidad Que cuando le ponemos Color No esté cambiando Literalmente Pues el color De nuestro ícono ¿Verdad? Justamente por eso En sí Para una imagen Pues nos pediría el fin ¿No? Para un SVG Es por eso que hemos podido Cambiarle con el color Los colores Como ven acá ¿Verdad? Pero que sepamos Que la etiqueta Ahí sirve Para hacer el italic ¿No? Pero ellos Lo están utilizando Con este objetivo Que al final sirve ¿Verdad? Pero bueno Son sus reglas Y si queremos Trabajar con su kit De íconos Pues nos movemos En este caso Pues bajo sus reglas ¿No? Eso sí es algo Que pasa Cuando trabajamos Con un servicio De terceros Como en este caso Ellos tienen sus reglas Y nosotros pues Aplicamos sus reglas Nosotros no le decimos Cómo ver las reglas Es como lenguaje De programación Tiene sus reglas Nosotros no le decimos No le decimos El lenguaje Cómo tiene que actuar O sea Las reglas que nos da Las respetamos Y las otras Las ponemos nosotros ¿Verdad? Entonces Van a recrearme Su footer ¿Verdad? Los que no hayan avanzado Mucho Pues a ponerle Más punche Y también Necesito de que Pues si hay íconos Dañaran algunos Cuantos íconos ¿No? Ahí van a encontrar Muchos más íconos No hemos explorado Muchos Pero por ejemplo Acá pueden buscar El ícono de Twitter El ícono de Facebook Facebook Vamos a ver Facebook Ahí está Twitter ¿No? Twitter Entonces listo ¿No? Pueden bajar Muchos íconos ¿Va? Que les puede servir Allá Para su pie de página Y que quede Lo más bonito posible ¿Sí chicos? Y no No quiero el problema No tengo money ¿Alguien más Tiene preguntas? No ¿No? ¿Se puede para mañana Lograr el resultado? Sí Sí ¿Sí? ¿Sí? Listo chicos Cualquier duda Consultame La escriben Nada más al chat Y nos vemos mañana De tocar la lectura El día de mañana A nuestro amigo Colo No sé Colo ¿Me confirmas igual Por interno Si se te complica o no El tema de la lectura? ¿Va? Listo chicos ¿Te quedan? ¿Podría Pasar al Discord Ese último código ¿Te hizo? Ok, ok Vale, vale Ya lo paso al Discord No hay problema Lo paso al Discord ahorita chicos Maestro Dígame La lectura se refería A lo del Libro de Mormón ¿Verdad? Ah, sí, sí La lectura del libro de Mormón Ah, es que Creo que yo estoy asignado Pero no sé si va a ser Colo O yo Mañana es jueves Oh, lo siento, lo siento Ok, yo estaba leyendo El día viernes Perdón Sí, mañana le toca a ti Lo siento, lo siento Fue mala mía Ah, bueno Gracias Vale, pues Listo chicos Así que vamos entonces Nos vemos el día de mañana Sí, éxitos Cualquier pregunta Lo pueden hacer por el grupo de discos Gracias Hasta mañana chicos